en la estación te vas y ya en una combi en una micro la neta no me late ese y mi celular saco no si les compraba cada vez que yo iba en el camión a ver a mi amigo del estado y así les compraba sus el mejor hacer los amigos no wey los bubulubus es un asalto están asaltando es un asalto silencioso es la cuota es la cuota es la cuota porque le llaman a sus cuotas oye mira ese abuelito si me me cumple en el google bus por favor me lo asalte no yo nunca yo nunca he cargado la consola en mochila y en transporte pero no las hagas si no igual nunca 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 la consola tampoco o sea en la era del 310 mucha gente dice no pues yo lo me lo paseaba para todos lados para tener este los puntos de del street pass y no sé qué hasta la fecha así yo nunca fui muy cliente de ese porque siempre he sido muy desconfiado en el sentido lo hice un par de veces de que la consola prendida pero en mochila y salía ya hasta que llegaba a mi casa era como para ver cuánto había acumulado y ya porque lo chido de la street pass aparte era que si te encontrabas con más gente te daban las partes de la imagen o sea es más anecdótico la única vez que también me puso a jugar en público y en un lugar peligroso fue en friki plaza smash con javi qué pedo bueno es que me acuerdo que estamos en la friki plaza y si sé que como los controlitos así de vamos a jugar smash cuando todavía era divertido jugar con javi porque creo que si me ganaba una le ganaba a otras yo nunca recuerdo que eso haya pasado pero qué bueno me alegro que te haya divertido es que te contraté ese novenido porque era divertido jugar contigo estuve viendo unos tiktoks justamente de cómo volver no divertido a mario kart yo creí que ya éramos el top no bueno no 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 lo creí en realidad pero no sabía que era que había más allá y vi estos tiktoks donde hay unas técnicas avanzadísimas para tomar atajos aunque no tengas hongo de que tomas la escupita al revés no oye pero si quieres ya comienza el eje ya llevamos como tres minutos así que bienvenidos a un ceno show más denle like a este vídeo y síganos si quieren saber todos sus datos sobre videojuegos bienvenidos a un ceno show más y habiendo ceno show si quieren que regrese se al lo tengo amenazado aquí no le den clic a suscribir agarren sus pisciotas y suscriban y le den like a este vídeo chírate ahí cabrón de hecho vean la nueva animación que hizo david para que se suscriban no gran animación gran animación no esto que es un ya viste sal no mames cuando no vienes ve cómo es el inicio un desmadre pero ahí está como cada lunes como siempre y nos faltó nos faltó yo soy sean él es mario yo soy sea él es mario él es javi y invitado especialísimo desde el futuro monkey tecuti así le puse sí estoy muy intentado a ponerle gorras y no pasó lo traemos lo traemos es como es como cannes también es tiene varias variaciones para la redundancia el monkey king el monkey tecutle y gorras sólo martín en llamados de muchos nombres que dijo pedoro que estás jugando que estás jugando jugando porque estás hablando tan fuerte baja que bueno chicos pues qué padre estar con ustedes este lunes como siempre sobre todo que pudimos hacer la transmisión en vivo desde tiktok de el pokemon presentes ahorita no vamos a hablar nada de eso porque acaba de pasar y no queremos espolear queremos procesarlo y en el próximo episodio vamos a tener otro min yo creí yo creí que el gaming no podía llegar más allá del dual sense pero poco que es el punto máximo así no 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 el dlc de espada escarla espada y viole escudo güey no mames si me lo voy a dar si me lo voy a decir que bueno que bueno que si vayamos a regresar a era todo lo que pedíamos y no lo dieron y las megas están de regreso yo yo vamos a regresar súper y también muchas gracias a todos los que estuvieron este y nos encontraron con sus stickers el día de la comunidad tal vez este su primer cenoshow bueno más bien no el día de la comunidad el día de tour de joven ya tenemos a los primigenios nos las pasamos muy padre el fin de semana pasado este qué pedo con esas pinches misiones el paso el contexto en pokemon go está el pasecito de joven costó 100 pesito 99 no siempre esos sí depende de plataforma porque en ellos si tienes apple los 125 ala y es que le meten los impuestos una mamada y como comprar en play tus skins para fornite no haz de cuenta y si me dice que estaba en el precio que es que es el precio base si tienes un android te salió en 100 baros este pero bueno david nos estás diciendo 100 pesitos y nos desbloquean investigaciones especiales y nos dan la bienvenida contra un batch de tres es como no no te preocupes amigos esto es para divertirte sólo tienes que atrapar 300 y un número random 386 creo son 368 lo que pasa es de que se supone como éste es una las misiones de jirachi para todos los que tengan ahorita problemas para hacerlas supone que es una misión que te tiene que tomar mucho tiempo o sea te tiene que tomar casi todo el año terminar terminar las el número 368 es porque como estamos celebrando el tour de joven en joven llegaron hasta el número 368 por eso ese número que sigue siendo arbitrario por los 300 pero igual es una mamada porque voy adelantando cuando sabemos estas misiones básicamente tienes que capturar mil pokemon para poder hacer estas misiones pero no mil cualquiera o sea si se por ahí se te atravesó un un este uno de esquí o un este pinche cualquiera que no sea de yo to canto joven no cuenta y acabando esto para que te vayas preparando david la siguiente misión porque hasta ahí han llegado porque no la liberan todas hasta ahorita sólo hay dos misiones disponibles y no tienes que hacer las demás en la siguiente misión tienes que tener 10 mejores compañeros y tener un mejor compañero es estar paseando con tu pokémon y darle tomarte fotos jugar con él lo más difícil es caminar con él no pues dependiendo para mí no porque yo sí más o menos este trato de moverme mucho pero la verdad es que estás en casa como mucha gente ahorita ya gracias al home office está cabrón pero de hecho igual creo que las el jueves sirve no el bolillo sirve de hecho el jueves voy a subir un vídeo bueno perdón el jueves se subió un vídeo en donde doy los varios tips para aumentar el mayor número para hacer que tu compañero se haga tu mejor amigo más rápido pero si está cabrón porque incluso haciendo todo el bolillo y todo eso es como un mes de estar paseando con esa cuantos son 10 y es y los que ya tienes no cuentan y si ya cuentan tienes que tener 10 este ya puestos yo ahorita ya tengo 6 seguro que cuentan los que ya tiene sí porque si tienes que tener 10 es como la primera misión era ten ya la la medalla de del evento de si eres que yo creo no yo está este no sé en qué me metí amigos yo no tengo ni uno era de los que les valía un cacahuate tener un mejor amigo pero por eso síganos en tiktok que en tiktok tenemos todos yo tampoco tengo ningún mejor amigo de tu madre me tienes a mi bebé y toda esta tortura cuesta 100 pesos si pagas 100 pesos para que te maltraten y al final te dan un hirachi shiny en tu cara así digo no sirvo para nada que que es un hirachi en harochi shiny es el mejor shiny que hay si es que hirachi es bonito no a mí mío también me gusta la gente al que si se mamaron este cuál es el ay el celeb y rosita también está padre si los legendarios los singulares en general tienen bonitos este bueno yo no es verde vómito creo no sé es que es que lo dices pero de pronto como que me da cuenta que como todos los esquemas de shiny siempre es como verde vómito azul o rosa si y eso es lo que lo de ley y obvio el que si quieren que es el puto charizard así eres tú eres negro ver vergon negro vergon no lo pensé y me salió ok este pero saben que también estuvo vergudo el state of play gracias Mario por avisarnos porque no estamos informados gracias a eso ya sigo a playstation en playstation la tam en instagram para saberlo porque si no uno no se entera yo sabía que venía la verdad es que yo de ese yo del state of play me sentí triste porque viendo hay muchos juegos anunciaron me sentí triste por todos los idiotas que no tienen play 5 en parte si los peasant los que no tienen VR todos porque también aventaron un buen de cosas para VR están empujando mucho esa industria que yo no sé si vaya a llegar muy lejos la neta a mí si me saca de onda porque es que jalaría wey si no costara lo mismo que un play 5 wey no mames o sea no es por mal pedo porque a mí me interesa yo productivamente me gustaría tener un VR2 ya tengo un play 5 pero me dices tienes que gastar lo mismo que el play 5 wey para jugar pues para jugar juegos que son como una curiosidad de una franquicia que te gusta no como el que va a salir de de Horizon que es como de es armada de misión si ya sea extra es como para meterla lo más a la trama pero no se van a comprometer a meter ahí un juego ultra canon ahí que le meto mucho al lore porque pues creo que lo más relevante lo más relevante que tenemos es Capcom que la verdad es que el género de terror se maneja muy bien en el VR y tenemos Resident Evil 4 es que el 4 no sé porque según yo el 4 es exclusivo de Oculus Rift entonces no sé si ese puede entrar pero Resident Evil 7 y Resident Evil 8 están disponibles que insisto está chingón ah creo que también el remake sí creo que sí también va a tener su versión VR para este pero pues es que la verdad es que no creo que sea o sea que tan chingona puede ser la experiencia VR de esos juegos chidos para comprarme un un VR ¿no? sí está sí está cabrón este otra cosa que te digo que a mí me sacó es que yo creo que se siente está culero ser desarrollador desarrollador de videojuego porque vi que aquí en State of Play anunciaron muchos juegos que se ven interesantes pero no me importaban y era porque no están es que no 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 les faltan Mario les faltan Pikachu es que es eso y yo me di cuenta de eso o sea fue como de ah ahí viene otro RPG y es como se ve igual a todos pero la neta dije güey si esto dijera Final Fantasy algo yo diría no más si se ve bien vergas entonces qué cuero ajá ese es un pedo que traslada hasta el tema hasta un tema que vamos a tratar más adelante el hecho de que necesites el nombre de una IP grande para que el juego te interese porque está bien cabrón creo que hay muchos juegos interesantes allá afuera que justamente merecen la pena pero como no tienen un Mario y no tienen un Pikachu y no tienen un Cloud una Tifa pues no les van a prestar atención y que cagadamente son juegos de géneros que amamos y que las grandes IPs ya no están atendiendo o sea de repente pues ya ves que Celeste Cult of the Lamb Blasphemous son juegas asasos los Hades Weekend ya son cosas que están más chidas y que son indies y que ya cuando quieres buscar un juego similar triple A pues son como de no Call of Duty Mother of Fathers 3, 4, 5 solo para solo para Xbox con el supuesto nuevo Call of Duty que va a salir y que la gente quería que el Call of Duty Modern Warfare 2 durara al menos dos años y ya les quieren aventar otro hasta acá sí sí ¿qué es este pedo? o sea lo difícil es que alguno te llame genuinamente la atención regularmente debería ser más como los lanzamientos como el de Hi-Fi Rush que como nadie los topa pues mejor sácalo y que la raza hable porque si te tratan de hypear es como de no sé no sé si me interesa pero nada más hay que ver cualquier este Nintendo Direct cuando anuncian los 40 RPGs que todos se ven exactamente igual y la verdad la única manera de que te hypeen es como dice David el método Hi-Fi Rush que es este simplemente lánzalo y la gente va a hablar pero es que también es difícil así como agarrar tracción o sea es muy difícil esta industria es muy difícil la neta pero bueno yo creo que de ahí por ejemplo a mí el juego que no tengo nada de hype ya lo he visto como en 5 State of Place es el ¿el qué? ¿cómo se llama? el el que es de furros el de la escuela furros ay yo eso nunca lo había visto pero es de dinosaurios la escuela furra la escuela furra es elite furro pero es dinosaurio los furrosaurios los furrosaurios no a mí no me vengas con semántica son furros de otro manera los dinosaurios no sé no es otro se llama goodbye volcano goodbye volcano goodbye volcano como que se ve bueno pero siento no sé igual pero si ya tiene rato que lo han anunciado eso ya tiene rato eso o han anunciado muchos juegos de furros que la neta para mí ya los mi cerebro los procesa bajo el mismo filtro es como la novela gráfica furra del State of Place pero este es de dinosaurios o sea sí güey pero bueno yo me quiero a ver esa queja de los adolescentes dinosaurios porque está esperando naruto ex boruto hablando de eso naruto ninja storm como la otro juego de naruto tengo una duda con eso cabrón porque chingados sacan un juego nuevo de naruto bonito si la pincha sé porque los juegos están más este cercanos al anime el anime no lleva nada güey no llevan así no hace nada cabrón lleva como relleno la chingadera aparte yo no entiendo porque yo cada vez que veo un ninja storm es como ah si este es el arco de itachi este es el arco tal y digo güey pero todos los pinches juegos de naruto siempre tienen o sea tiene que ser un relleno de toda la historia güey yo no mames que pedo porque güey porque no hay uno del último arco sin relleno dentro del relleno y te lo ves así es como cuando te ponen la forma más práctica de ver el relleno sin tanto relleno el relleno eres tú haciéndote pendejo en los side quests porque ah te quejas del relleno pero ahí seguro vas a estar buscando el curry sí no mames cuando te lo pidan el curry de la vida y tú a huevo en Bredo para sacar el 100% yo creo que 80% es puro filler sí buscando las caquitas hoy vi hoy vi justo una imagen que dice yo también me subo al al selecto grupo de gente que buscó las 900 caquitas en Bredo porque lo acaba de lograr y fue como de bienvenido yo lo intenté yo tengo un video de de mi última caquita que también gorras está el testigo de que ya me estaba ya me estaba yo desquiciando yo recuerdo que si ya estabas harto de eso pero yo voy a decir algo que te va a romper yo no acabé Bredo de White sí sí me dijiste y no lo no lo puedo creer ¿cómo que no lo acabaste? ¿en qué aspecto no lo acabaste? no terminé me quedé creo que en la última en Panaguay es porque no puede porque la tiene en verdad Martín llegó y dijo así es David yo soy los Tears of the Kingdom y no voy a jugar Tears of the Kingdom tú eres tú eres los Tears of the Kingdom me voy a comprar la edición de colección solo para no jugar para no jugar así me la podría contar por los pines pero no creo que valga la pena por los pines te odio eso sí es cierto es lo que yo lo platicaba con Avi en estos días primero fue porque hice corajes porque saludos Rod sí fue Rod el que consiguió para venta de la edición Rod saludos te odio porque fue el único del grupo de los Poké Amigos que consiguió la edición chida y nos fue a flexear nada más y nos mandó link para que nos metiéramos y viéramos que ya no está y dije hijo de tu puta porque creo que nada más 10 mexicanos consiguieron esa edición y luego primero fueron como todas las estapas del duelo y ya llegó un punto en el que dije al chile mi está chida porque este y se lo dije en voz alta y fue como de mira honestamente lo único que se ve exclusivo son los pines no los pines porque el libro de arte seguro va a salir uno de Dark Horse un tamaño de te cagas pasta dura pasta dura y con todo más completo exacto 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 este de la Steelbook a mi me importan 10 hectáreas de moronga esas cosas tengo una y es porque lo daban súper barato que fue el de Persona 5 y el póster ese que dice que es como metálico ¿dónde lo metes? ajá ya ni siquiera tiene Soundtrack esa cosa creo y el Soundtrack seguro lo van a vender también completo o sea en realidad lo que estoy peleando ahí son los pines en su momento con la otra edición estaba más este pues más chida porque incluso la funda de Bredo la sigo usando todos ajá y este lo único que me quedé con ganas fue con la espadita y ya o sea está con esta lente estaba más bonita que de hecho la puedes comprar en Amazon por 200 a la pura espadita sí pero clon ¿no? no sé nadie tiene que saberlo güey cuando hagan arcolegia moderna güey nadie va a saber que es esa original el hijo del Mad Hunter puede que sí va a tener ojo clínico se va a mandar a hacer implantes para ver seguramente seguramente ese morro va a terminar este odiando eso puede ser claro o si no va a traer es un pinche kit de carbono 14 para ver la antigüedad de las cosas así en vivo va a llegar y dice mijo mira te traje un sobre de Pokémon papá ¿qué son esas mamadas? bueno lo que iba es que a mí me dijo no me estás diciendo que no vale la pena la edición nada más porque no la conseguiste y fue como yo voy a estar de lado porque yo también vi la edición y no se me hizo tan chida como para matarse por conseguirla cuando vi la de que venía con esta madre que venía con la espada que venía con un chingo de cosas que dices wey me muero por conseguirla neta tengo ansiedad de no conseguirla y esta la vi y dije pues es que no wey no me da eso si también voy a ser hipócrita todos los días estoy checando a ver si está disponible y si llega a estar disponible me lo voy a comprar exacto yo no me mataría por conseguirla pero si llegara a aparecer en un precio razonable y creo que 3 mil 4 mil 3 mil 3 mil está de lista porque si bien entiendas que esta de 4 mil dije oh perro miren yo yo creo que por ejemplo yo la comparo con la edición especial de links awakening que la verdad esa se me hizo más más bonita mucho mejor yo gasté un huevo en esa pero si la conseguías europea traía un steelbook que el steelbook era un gameboy ese estaba bonito esa era la superior la europea déjame ver cuál tengo porque si me costó un huevo déjame ver qué me dieron es que es de mi hermano o sea esas yo se las compré a mi hermano entonces yo nada más llegué se la regalé y casi no la abre o sea la tiene ahí exhibida pero no he visto bien está bien padre gorra si va a decir algo no si era la de link tuve paz pero creo que el tema es lo que dice mario el precio o sea si tú encuentras ediciones figuras lo que sea precio está perfecto porque pues ya el sobreprecio es lo que realmente es que pienses si las versiones especiales valen la pena si porque porque pagar dos mil tres mil pesos más por una edición que estaba en tres mil y que realmente digamos como dice David que lo único que vale la pena son los pines pues creo que estás como si estás pendejo con todo respeto terminé la oración para que porque él iba a dar miedo no no me da miedo pero pues ahora si uno se justifica con que es para regalárselo a su hermano pues ahora así que pero bueno yo quiero ya viéndolo porque lo reflexioné mucho cuando me compré mi edición de la de este javi ha pagado sobreprecio por ediciones especiales más de una vez lo bonito es que ha sido por su hermano lo malo es que ha sido a destiempo pero si no blight por ejemplo esa no estuvo tan y eso fue porque te digo Japón sacó sus restock y ahí te subiste chido en ese sí pero justamente compré ese y dije no mames pagué demasiado por el de Link's Awakened el de Link's Awakened y pagué 5 mil vados mierda de vida creo que eso costaba la Master Edition de Zelda de Bredo estaba en 5 o en 4 estaba más o menos la que la esta estaba en 4 y creo que la otra está en 6 eso es lo que pasa cuando no rompo un switch porque solo le tuve que dar mi edición viejita y la diferencia que ella también nos dijo que se arrepintió por haber hecho el peor trato de su vida que bueno que bueno por alcanzar edición especial de Tirso que bueno pero va a vender ajá y por partes no mames el punto es que yo estoy al lado de David esa edición no va a dar la pena matarse pero si la conseguimos en 3 mil 4 mil pesos con mucho gusto y les hacemos unboxing aquí como no exacto en otras noticias ya vieron que ya se va a requerir estuvo el state of play neta como para pasar a otro ah no no es cierto faltó faltó si las últimas dos cosas relevantes del state of play una gran una cosa relevante si 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 se cual se ve muy bien oye Cammy puede sentarse en mi cara cuando quiera wow si me puede romper los huesitos cuando guste y yo y también este la inserte personaje estereotípico mexicano pusieron a Lily no va no va a estar este T-Hawk es hija de T-Hawk T-Hawk es que que no que es un nativo americano no mexicano no mexicano pero ella me gusta su diseño y wey al final termina el pinche águila de México diciendo yo te doy mi bendición Lily el fuerte todavía no regresa el fuerte no pero el fuerte es un error a mi me gustaba usarlo en Street 4 el fuerte cogía y era rapidísimo era poesía en movimiento dirían que salía guacamole smash imagínate que tan sucio era eso se fue bueno el juego la verdad genuinamente si me emociona probarlo que bien que lo voy a jugar día uno yo creo que si me lo voy a comprar salió otra cosa que se contrapone un poco a Street ahorita estamos sobre ese canal pero no sé si salió en State of Play pero salió la presentación de Katsuya Nishima en Tekken también se ve muy perro ahí el señor Don Maximilian máximo respeto estaba hablando de que el moveset se siente muy diferente a lo que ha jugado con Katsuya hasta Tekken 7 entonces realmente le están metiendo mucha mano a Tekken 8 y que lo están haciendo con mucho amor además de que también es una saga que ya como de tradición familiar como de que todo lo si va ligadito gente de doblaje que se nos ha adelantado pues también sus personajes se han ido con ellos y pues eso es bello eso es bello sí yo sé que el último que por ejemplo en el anterior Tekken ya acabó como la saga de este Heihachi ajá precisamente porque Don Actor también ya ah no inventes yo no sabía que era por eso era una de las razones pero justamente la idea es de que ahora por eso era el gran villano ahora es Katsuya que es el que lo tengo porque es el de Smash se siente muy smash se siente muy como muy smash el gameplay de Katsuya o sea lo dijo como muy subjetivamente porque lo estaba viendo no lo estaba tocando claro hay un demo va a haber un demo de Tekken Capcom es el único que sigue teniendo las pelotas para sacar de demos ya nadie saca demos solo Capcom betas abiertas deja tú beta abierta también hubo bueno creo que si era beta cerrada pero DNF tuvo beta cerrada ah DNF dicen que estaba chido pero le ganó multiversos no sé cuál es el problema de DNF DNF se ve bien y tenía una base sólida de jugadores pero aún así como que se quedó ahí se quedó en nicho porque no está ligado a una franquicia fuerte de peleas a pesar de que está ligado a D&D no está ligado a un Tekken y dígate Fatal este King of Fighters que tiene el nombre o sea si lo juega es un nicho pero no no explota incluso King of Fighters es que la quina es como un fenómeno latinoamericano pues sí que no sé si pero los clásicos yo creo que también la quina nueva también no creo que haya explotado tanto a nivel México otra vez como siempre o sea se quedó con el nicho o sea ya todos los usuarios son de 20 y todos o ya desde ahí para arriba me atrevería a decir puro 30añero para arriba es que si lo piensas los únicos dos juegos que han tomado relevancia así fuerte como franquicias nuevas en el en el género de peleas ha sido Fighters porque viene con con Dragon Ball y Dragon Ball es un fenómeno y Schoolgirls porque tiene Smash no bueno pero Smash también ya tiene el bagaje de mil y todo eso o sea pero pues sigue más masivo en la chaviza hoy en día sí sí eso sí eso sí pero pues es porque ya tiene a ver cómo viene ahora el revival de los juegos de peleas con que vas el Evo va a ser el 31 de este mes en Japón entonces va a estar bueno porque el line-up se ve interesante ah entonces te la vas a por alongar más ¿verdad? para ir a darte una vuelta no 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 oye ¿y Smash va a estar en este Smash estará? está Gran Blue está Gran Blue Fantasy Versus Guilty Gear Strive KOF XV Melty Blood Street Fighter Champions League Edition 5 el 5 Tecnici7 y Wilted Fighter 5 son los que van a estar para el meta échale qué culero que no esté Smash pero los que están ahí pero sabemos por qué no está Smash pues según yo tengo que la gran teoría es que pues de que Minty ya ya dijo no ya no ya no quiero estar ahí ¿qué? Minty es el que dijo ya no quiero estar ahí no bueno sí sí fue Nintendo pero era porque Evo lo compró indirectamente Sony entonces como que ya tienen pedos con que su evento lo esté el que esté lucrando de su juego sea la competencia que es como Nintendo no mames es que parece mentira pero parece que el tema de los 90 sigue sin sanar ¿eh? sigue no y ahora más con la alianza con Xbox más ahí el dedo en la llaga con lo de Call of the Activision ¿no? que dijeron ah si se aprueba va a tener así fue un momento muy Yakuza así como no lo lamento venderemos drogas de los norteamericanos ¿qué? ¡Ponda! ¡Nani! ¡Nani! no, así va a estar bien cabrón ¿quién sabe? yo la neta aunque sí yo estoy sus porque el lanzamiento dice que ellos prometen que van a sacar juegos de la línea principal de Call of Duty para Switch que se van a estrenar en el mismo día o sea un nuevo Call of Duty va a correr en una Switch yo no sé a menos que sea Xbox dice vamos a hacer que suceda pequeño pasará eso va a pasar muchacho y le pone su brazo no va a pasar no mames qué culero y el otro anuncio y el otro bueno el gran pues es fuera la carta fuerte de este ¿vimos al gameplay de Suicide Squad ese es? sí ¿no era Baldur's Gate? Baldur's Gate era de los que te gustó que es el 3 pero la neta igual pero no Suicide Squad que ya confirmaron que es secuela de la saga de Arkham ya les había dicho pero de que o sea dijeron que era unos 4 años después del último juego ajá te supongo o sea fue lo nuevo no sí nadie nos había dicho lo que me encanta es que ellos ya ignoraron que Arkham Knights existió alguna vez me dijo ah sí eso no era canon es que así le debería de hacer el universo cinematográfico de DC blipear cosas y deberían de seguir así la línea de lo que hizo Nolan ya todos sabemos que eso lo amamos no Nolan no es para quinceañeros X Arkham Knights que dices no es Gotham Knights es Gotham Knights número 1 número 2 nunca dijeron que era parte de la saga y alguien más lo hizo yo se los quejaron mucho de cómo era el Fast Travel de Nightwing como era muy horrible como que brincaba entre espacios pero era muy lento no mames no yo este pero Susan Squad se ve muy bien cómo va a ser esta onda o sea si es es campaña también puedes jugarlo de dos maneras una puedes jugarlo de uno puedes jugarlo con todos tus amigos va a tener crossplay al parecer porque en algunas capturas se puede mostrar que una persona está jugando en Playstation mientras las otras están jugando en Xbox esto no en el State of Play en otros gameplays cuando juegas en solo cuando juegas solo tienes control de los cuatro personajes principales tú puedes ir cambiando entre los cuatro cuando no estás controlando a los otros tres estos se controlan por inteligencia artificial obviamente pues igual que Three Force Heroes y otras chingaderas de cuatro jugadores es más divertido jugarlo con tus amigos eso es y se ve muy chulo nunca nunca he podido hacer eso es mi sueño frustrado de la vida ya sé yo solo quiero jugar este Suicide Squad para meterle una madriza a Flash wow se parece mucho al de de la película como que le di cara de que le di cara de que quería partir después después del tráiler de Flash mucha gente ya perdonó a ese señor no es cierto no es cierto pero no espérate yo vi un meme yo vi un meme yo nada más vi un meme y yo estoy generalizando yo no yo no todo el mundo quiere ver a Michael Keaton a Ben Affleck y tiene la fe de que soy Christian Bale si la gente quiere ver a Michael Keaton ay si si estoy bien no me arrepiento no me arrepiento de nada llegó sin espolearse a Ant-Man este Mario pero ya hablaremos de eso cuando lleguemos a Ant-Man ahorita tenemos con esto pues ya para acabarlo ya se acaba el State of Play no 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 yo creo que si me lo voy a comprar día 1 pero en que plataforma se va a estar en el Xbox Series X y PC o sea ese ya ese ya va a ser discriminativo ajá pero como yo ya pienso comprarme un va a ser el juego que te haga ser compla 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 un Play 5 compla no pero si digo esa padre ah no sería Play 5 sería Series X tú dijiste si yo no quiero Play 5 yo quiso chingadero no si lo quiero si lo quiero si todo sale bien este año si Xbox el siguiente año sea Play 6 ah bueno pero ahorita te comprarías en Series X o S X el S no el S no ya lo había dicho porque si no se gasta el pendejado si gasta bien ok sabia decisión yo respeto eso en primera en el tema de la resolución de que el Series X es este está está inflamado no si o sea que tiene resoluciones poderosas ajá o sea está mamey y pues el tema de la ranurita de juegos no no nos moverán no nos moverán no nos moverán este pues si está cabrón la neta me agreda y sobre todo si esto del crossplay como dice Mario que aparentemente ya es un hecho esto la verdad yo creo que este va a ser el juego que nos vuelva a traer a todos juntos podemos hacerlo tengo muchas ganas y si me gustó mucho la idea de que cada quien no sea su propio personaje del Swissade Squad y que estén este participando no te vas a quedar dormido como con las estrategias ninja spoiler sí sí a menos que juguemos en un lapso de una pm a cuatro pm antes de comer va a estar bien que me duele la espalda la neta te conseguimos no te iba a decir te conseguimos una silla chida pero peor tengo una silla chida bueno hablando de eso pero bueno la verdad es que yo creo que es un juego muy bueno en cuanto al state of play pues bueno también sabemos los state of play ese branding es nada más para third parties es como cuando es en un cuando anuncian un Nintendo Direct que no te va a tener juegos first party entonces pues estuvo bien pero también no es yo no creo que es un evento imperdible no pusieron no creo que por lo menos de mi parte no hubo un anuncio que a mí me moviera pero también hay juegos que se ven bastante buenos y pues se ve bien hay uno que me gustó que es Humanity que salió pero es porque los que lo hicieron son los que hicieron como se llama Tetris Experience o algo así que es como juegos más así más posmos que en verdad en verdad son inmersivos lo dijo lo dijo se volvió canon de golpe este y la verdad es que pues eso me llama la atención pero igual dependiendo del precio porque yo por ejemplo a mí me gusta mucho la franquicia de Tetris este lo disfruto es un juego que a mí es mi comfort zone es mi Smash cuando no juego Smash juego Tetris así como me aburría ver un Tetris pero pero Experience este ah huevos este Experience me gustaba la idea pero pinche juego estaba en como en mil barbos y dije güey es Tetris tranquilo o sea pero se veía inmersivo en verdad se veía inmersivo pero no sé si esa inmersividad se va a estar en mi Switch entonces dije y está bueno el de Game Boy el de Game Boy sí está bueno de hecho nada más como un pequeño lapso ahí chiquillo este va a aprender se puede jugar este bien en línea y de hecho el emulador de Game Boy para para el Switch el que básicamente la aplicación cuando lo corres estás corriendo en un emulador es muy buena de hecho es tan buena que unos chavos piratearon metieron el código lo copiaron y lo pegaron de Pokémon rojo y verde y pudieron hacer un intercambio de Pokémones en línea entonces ya está ya está como sentadas todas las bases ya el emulador entiende que en línea puede hacer el mismo proceso que el ¿cómo se llamaba? el 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 pues pues yo creo que no estaba preparado pero lo tenía bajo mi sábana Mario la otra vez uno de mis amigos es que Ángel otro te dijo Mario es la mamada es que él tiene todos esos periféricos que nadie más tenía porque tiene se tiene el el cartuchos para el para el cubo hay un tiktok hay que volver a hacer el gameboy player del gamecube si exacto o sea ese ese tipo de cositas cuando visitemos a Mario sacamos todos sus periféricos les hacemos tiktoks y los vas a dosificando no no es que es que es que para jugar de 3 cuando puedas jugar el game of the 3 a beso de 3 para el para el for source adventures si pero ya lo vamos a poder jugar este en el emulador pero la verdad es que eso es arqueología lo que tiene tiene los bongos es que los bongos es lo que es la mamada ah ese se los tengo también hay que jugar multiplayer esa madre si Donkey Konga Donkey Konga pero bueno pues State of Play yo creo que así estuvo bonito ¿no? bien 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 Play que bueno que que bueno que estoy amando demasiado God of War porque si no estaría muy desesperado en este estamos teniendo sí tenemos un invitado especial ¡Miren! ¡Un Japón! dile si le gustan los cacahuates dile si le gustan los cacahuates ¿por qué no es que cacahuates? se regresó porque se le olvidaron sus cacahuates por los nishkawas un final y ya un final y ya ¿no? este pero por ejemplo ¿saben quién me sacó de onda que no salió en este de hacer parties? es Square Enix no nos mostró nada más sobre su Final Fantasy que debería salir este año seguramente va a tener su propio evento en el que ay se me fue Tetsuya Nomura diga que le va a poner Final Fantasy Remix Ultra Alpha Mega Ultra y este Kingdom Hearts 4 Final Fantasy claro que sí hay un gran VIP en el que Borja Pavón explica cómo iba a nombrar este cómo cómo iba a nombrar a Final Fantasy pero no le pudo poner ese nombre porque se lo había puesto a su perro bueno los primeros Final Fantasy no eran tan extremos pero sí eventualmente los negros se pusieron muy ricos ahorita que estoy con la saga del 7 como sabrán mis amigos de Xenomenade sí ha estado un poco fue complicado entender cuál iba primero oigan ya vieron ahorita que estamos hablando me acordé que acabo de leer bueno la semana pasada estaba leyendo y ya se va a jubilar Shinji Mikami el el mítico creador de Resentiro yo te reaccioné a ese comentario en Vandal ah sí sí no es que la verdad ahí es lo que me caga porque es que Vandal es donde les copia a mí me mama que Facebook me dice oye 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 adivina que hicieron tus amigos mira andan aquí comentando en estos medios qué opinas yo no les digo ahí está ahí está Javi es que mira yo trato por eso yo trato de hacerlo porque Mario vio cuando andaba de tóxico pero aquí no puse nada malo es que a mí me cagó que en los comentarios de que se iba a porque ahorita Shinji Mikami estaba en un pequeño estudio que es parte de Bethesda que ahorita es propiedad de Xbox dijo oye ya sabes que ya me voy a jubilar que es algo que ya viene diciendo desde hace mucho tiempo de hecho él apadrinó a los desarrolladores de High Time Rush entonces y de varios proyectos o sea porque pues él ya es un senior ya estamos en la época en la que grandes desarrolladores por Sakurai ya se retiró este pues hasta ahorita dijo o sea él ya es youtuber pero youtuber de que te enseña cómo desarrollar hasta tiene su su como podcast con con Jarada justamente que está bien porque es el es el proceso y qué bueno que ellos ya puedan la liga de los supercuates se llama la liga de los supercuates próximamente se apurallen la cotorrisa me respetas a la liga de los supercuates no son lo mismo la cotorrisa es mi ruido blanco pero la liga de los supercuates es la liga de los supercuates ¿qué es eso? se la pelan a es un vocal de unos comediales pero justamente va sobre esta línea de ahí está Francisco no amigos no escuchen eso escúchenos a nosotros el número de mejor podcast de la nación sí pero fíjate que a mí cuando me dejan con sequía de ese número de yo me aviento a la liga de los supercuates así que y ellos no tienen vacación no tienen vida o qué muchos supercuates claramente tienen mucha mucha hambre pero bueno regresando yo sí tengo yo sí tengo empleo supercuates y soy miserable pero tengo empleo no soy surger pero sí tengo un empleo pero en ese aspecto Javier ¿va a ser un retiro retiro? ¿o va a ser un retiro Hayao Miyaseki? ajá sí a lo mejor es que tiene licencia ¿no? o sea incluso hasta lo que decían de este Don Smash puede que vuelva puede que no pero la cosa es que depende de ellos y si vuelven qué bueno y si no pues también o sea creo que ya cumplieron con el legado y con su aporte al mundo de los videojuegos digo ya obligar a esta gente que regresa que sigan haciéndonos los juegos que nos hicieron felices en la niñez es una responsabilidad super innecesaria yo creo es innecesario y aparte siempre es un albur porque estamos tan acostumbrados a que nos hagan caso que lo primero que va a hacer la comunidad es decir es que no es lo mismo ajá o sea cuando sale el próximo Smash nadie le va a gustar porque ya no está Sacktoy pero también piensan o sea de pronto ya se juegan y están tranquilos han vivido toda suya con este rush de ah tenemos que sacar juegos y todo y llega un punto donde dicen está aburrido y si hago otro juego es que eso puede pasar eso puede pasar pero me siento gacho porque me acuerdo cuando vi Ratatouille que dije oye que mamada que le quitaban una estrella al hotel de Gusto porque se murió Gusto pero eso es lo que pasa güey se va a Shinji Mikami ese pinche es una pura mierda desde que se fue valió verga hay veces que si pasa os veo el último Metal Gear de la historia sin Kojima ese si es un menos menos 5 estrellas es que también no hubo decisiones bien raras porque justamente fue Survival que pedo o sea es como en su momento fue Racing Metal Gear Racing también era otra cosa muy diferente seguía Kojima pero como fue un tópico muy diferente si fue como digo hoy en día creo que se aprecia más Racing que Survival pero muchísimo más de hecho creo que llegó un punto en el que tiene su dicho ¿no? bien cabrón creció de hecho porque hay muchos memes muy buenos porque el villano con el que peleas es un senador de los Estados Unidos y te lo agarras a putazos y dice I love America y empiezas a decir tienes una fuente de memes increíble sí no y aparte Metal Gear siempre anduvo sobre esos temas no Solidus Snake fue presidente serpiente serpiente sólidoso pues bueno la verdad felicitaciones a don Shinji Mikami gracias por Resident Evil gracias por el juego de Aladdin gracias por Exit gracias gracias por Evil Within y gracias cosa más linda que tú cosa más linda cosa más linda que tú ¿por qué estás agradeciéndole a Mikami por eso y no por Dino Crisis porque era lo que dijo Vandal está repitiendo el decabezado de Vandal yo nunca he jugado Dino Crisis estaba en las maquinitas también ¿no? sí no tenía su ese como de pero de recorcholis que era como un raíz de este es lo único que jugué de Dino Crisis oye se lo tiró muy joven 57 años está chingón pinche capitalismo culero en los 57 es normal no pero en México no hijo en México date de saltos y te retiras no pues tú deberías seguir jalando ¿no? sí mamá el sindicato dice que todavía no te puedes jubilar Rey perdón gracias por Recibio 4 gracias por Dino Crisis por Dino Crisis por Beautiful Joe a ver si está leyendo porque a él no le dice nada él literalmente lo está leyendo de banda ¿por qué eso es así? pues lo puso a su idem con mucha seguridad gracias gracias por Bankish gracias por Shadows of the Dead ¿el Bankish también es suyo? wow sí me mama que él no quería ser recientemente gracias por existir y aparte lo que hace bien diferente ¿saben? aquí no hay que agradecerle que existen ahí va el cenochisme de la semana la vieron que una de las escritoras de Elite empezó a publicar que The Last of Us estaba de hueva y se la comieron viva sí claro es que en uno puso The Last of Us seguro se llama así porque es habla sobre la gente que aguanta los episodios sin quedarse jetón yo de wow o sea todo mundo está en su derecho de que no le guste una buena si todo el mundo tiene derecho a una mala opinión pero no mames que la morra de Elite wey tenga los huevos para decir pues está bien chido pero no está Dana Paula wey Elite la de Dana Paula sí Elite la Elite la ah sí bueno es que era Elite sí tú la tú la cambiaste de de Trópico sí tú para la hora de localización Elite perdón perdón sí Elite esa cagado wey no mames o sea tú chemos o culero a ver noticias SDP noticias bandas show roger de Elite sí es de las guionistas y de las que andan digo no no está ni cerca de ser una campaña de desprestigio pero aquí es un buen momento para hablar de de intentos que sí se han hecho de desprestigiar videojuegos es Jaime Vaca Jaime Vaca es el que despótrico sí ha de ser una vaca sí vaca una vaca que sabe escribir que sabe hacer tweets pero sí ese es el tema de la semana las campañas de desprestigio en los videojuegos o el consumo ético decía Javi también de los videojuegos agárrenme agárrenme porque ahí les voy sí a ver bueno chicos bueno es que ha estado muy cagado porque este mes se van a bueno se estrenaron los juegos muy controversiales el primero que es el caso más famoso es Howard's Legacy todo mundo bueno por un poco de contexto Howard's Legacy es este juego mundo abierto de Harry Potter que pues en general por lo que he visto es un juego sólido muy bueno bueno dicen que está bueno pero he visto también a mí personalmente no me atrae porque en general el mundo de Harry Potter como mecánicas de combate a mí me dan un chingo de hueva porque es una mamada que igual un hechizo que de pronto me han shotado a todo mundo es que es eso güey claro güey pero bueno o sea es un juego un juego y existe cuál es el pedo pues que detrás de toda la franquicia de Harry Potter está esta onda que la escritora J.K. Rowling pues tiene ideas transfóbicas ¿no? entonces la cosa es de que cuando sale este juego empieza a traer como esta esta reacción en contra para específicamente hacia los streamers que están ganándose la vida mostrando el juego porque una comunidad una parte de la comunidad trans no todos pues lo perciben como una agresión hacia ellos porque están de manera indirecta apoyando a J.K. Rowling ¿no? ese es el primer caso ahorita podemos hablar ya más específicamente de todos y el segundo caso es este juego que se estrenó la semana creo que si fue la semana pasada es Atomic Hearts ese es básicamente Bioshock pero en la Unión Soviética pero ruski ajá la trama a mí me gusta ese juego cuando acabe God of War y tenga tiempo ahí para meterme a otra campaña ¿cuándo vas a acabar? como Sifu como Tokyo Ghost bueno como el otro este de fantasmas en Tokyo Tokyo Ghostwire que también hizo Shinji Mikami culpable sí pues es que hacen muchos juegos la neta no me puedes culpar porque hay un chingo de juegos que tengo ganas de jugar ajá se va a decir tengo ganas de eso que de facto es el que sigue quién sabe no sé para el play el de en ring pues cuando tenga ganas güey pégale pégale pues qué quieres que te diga güey ahorita la neta estoy muy clavado en God of War entonces la neta pues hay uno de estos días me va a dar ganas de acabarlo coméntale algo si lo estás viendo coméntale algo ¿eh? guarden posiblemente pero bueno este juego de Atomic Hearts salió y aparentemente ha tenido críticas positivas dicen que sí es como un sucesor espiritual por así decirlo trae mucho de lo que alguna vez fue Bioshock ¿cuál es la cosa? bueno pues que el estudio que lo hizo es un estudio ruso y es un estudio que obviamente eso incluye que ellos tienen como por el hecho de que el juego está ambientado en la Unión Soviética y todo eso pues es un tema sensible para la gente de Ucrania que ahorita están en plena invasión que no hay que olvidar que siguen en guerra este y obviamente la comunidad ucraniana pues pide un boicot al juego ¿no? entonces tenemos estos dos casos donde dos propiedades que tal vez uno estaría interesado en probar juegos que se ven interesantes juegos que se ven pues bastante bien y que pues obviamente pues uno le gustaría darle un chance de pronto entran bajo el escrutinio público y resulta que si decide uno jugarlos puede tener como esta percepción negativa ¿no? de que estás con nosotros o nuestra contra ¿no? exacto y es difícil porque este es un tema muy complicado porque este no es un tema muy diferente a cuando alguien llega y te da no sé oye es que Michael Jackson pudo haber sido pedófilo ¿no? entonces ya está mal escuchar toda su música de toda la vida dice yo soy fan de Michael Jackson es como ese señor abusó de pequeños y es que es difícil porque incluso el otro lado que nosotros digamos este hoy no pero pues es que separa el arte del artista pues también es difícil porque en realidad esa es como una es una decisión muy templada extremadamente templada que en realidad pues también al final cabo cuando independientemente que ya sea yo separo el arte del artista pero le estás metiendo dinero a ese güey que está haciendo cosas malas ¿no? entonces es un poco ahorita ¿qué opinan ustedes de esta situación? por ejemplo ¿ustedes han visto algo así de lo de Hogwarts empezando ahí? vamos vamos pues mira cagadamente pese a a la narrativa esta de odio que sí es real porque incluso gente que lo streameaba llegaban estas hordas de gente a tirarles los streams de que no mames eso estás con este con ellos y nuestra o en nuestra contra sí o son ellos o nosotros de nuestros amigos que streamean y pese a todo eso les fue de lujo al juego les fue re bien o sea de que incluso Warner ya vea este juego como franquiciable ah pues claro minita de oro lo que pasa es por ejemplo ahorita Mario nos estaba preguntando si a alguno de nuestros amigos que streamean le pasó algo así no creo porque creo que al fin y al cabo nosotros y nuestros amigos que streamean somos bases muy pequeñas o sea pero o sea no creo que tengamos hay que superen más de 200 viewers el que tenga más simultáneos pero por ejemplo uno de mis youtubers favoritos para hacer reseñas de videojuegos son unos chavos que se llaman girlfriend reviews y si se hizo viera la noticia de que el deal de ellos es de que es una pareja y la chava ella no sabe jugar ella no juega mucho videojuegos pero ella como que califica los juegos de ver a su novio jugando como es la experiencia de estar yendo a tu pareja a jugar que es un punto de vista interesante y luego es un canal chistoso y a esa chava la hicieron llorar durante el stream porque los empezaron a atacar y yo dije bueno nomás estuvo culero pero vi que el día siguiente siguieron y dije ok no hay pedo pero después subieron lo que iba a ser su review que no fue un review diciendo de que después de ese atentado parece que los metieron hay un sitio un sitio web donde meten a los streamers es como una lista negra así de este streamer streamió esto el juego que no debe ser nombrado así le pusieron y entonces resulta que a ellos les reportaron su cuenta en Reddit que es una es una plataforma para creadores de contenido bueno donde los creadores de contenido es importante que estén ahí les banearon su cuenta porque los reportaron como que eran transfóbicos entonces ya tenemos como este caso donde pues dices bueno mames no estaban jugando y de hecho ellos mientras jugaban tenían este abierto uno de que las donaciones para un grupo que apoyaba a las comunidades trans o sea que es como de güey a mí me regalaron la copia para que le haga un review porque esa es mi chamba de esto vivo y ya independientemente de la franquicia pues yo creo que ya nada más este bueno si yo supongo que recibe la J.K. Rowling todavía regalías por eso pero quién sabe cómo está incluso la división de porcentajes no yo creo que también pues ya es simbólico lo que recibe por eso no a lo mejor lo suficiente como para ya no trabajar el resto de su vida pero pues ya no es como el fuerte digo ahí entra como de pues sí pero le sigue cayendo dinero de X, Y o Z pues también está cañón o sea hizo una franquicia que pues tiene justamente en la generación que está metida en lo más caliente del tema de inclusión en este tema de revolucionar el tema de este de hablar de toda la diversidad de personas y justamente a esa generación es a la que crió la saga de Harry Potter y mucha gente que no está tan metida en este tema de diversidad pues nada más ven así como yo leí todos los libros desde niño vi todas las películas y están bien implantadas en el psique de las personas como parte de ellos entonces decirles que no consuman a este universo pues es como negar parte de ellos ¿no? y este o sea sí está bien tomar una postura en cuanto a lo que ha dicho desafortunado esta escritura pero pues sí nos toca justamente esa parte difícil de de separar la obra de la persona ¿no? a mí se me hace más fácil con Michael Jackson porque no es una no es un arte con el que yo tenga tanta afinidad o tanta cercanía y porque ajá o sea no me crió al final de cuentas su música su legado claro pero sí sé de personas que dicen es que güey no puedo dejar o sea sí estuvo muy culero lo que hizo este güey pero no puedo negar que si me pones este thriller me voy a parar a bailar como demente y esa es la parte que está cabrona sí es que creo que Gaby toca un tema bastante importante y realmente creo que es el core del asunto que es el separar al artista de la obra pero creo que esta vez se va más lejos de eso o sea yo creo que incluso nosotros ya somos una generación que se va a morir con ideales que ya no compaginan con el nuevo mundo nuevo mundo este porque las cosas cambian es lo mismo que platicábamos de la narrativa las narrativas van a cambiar la forma en la que se plasman las narrativas van a cambiar y la forma en la que canta Mario me prende perdón que estará cantando pero creo que se está se está yendo se está yendo se está yendo al punto en el que están haciendo lo mismo que ella y que realmente ya le están dando una carga no al autor sino a la gente que lo está consumiendo yo no puedo llegar con un absoluto y decir oye es que nada más porque lo estás jugando este ya eres transfobo ya eres pedófilo ¿qué pasa? bueno no este es un ejemplo muy polar este pero creo que que el hecho de ya darle esa carga a la gente que lo está consumiendo ya se hace lo mismo que está haciendo esta mujer entrada claro y creo que si sí vamos a separar si sí vamos a separar la obra del autor está chido este tipo de cosas son manifestaciones que hoy en día ya se dan en lo digital la manifestación de que yo no quiero apoyar o no quiero estar de acuerdo con ella por lo que diga por lo que haga está bien y lo puedo decir pero de ahí a tirarle caca a la gente que está consumiendo también nada más darles esa y ponerles esta etiqueta que ya está por default nada más porque me lo creo que es estúpido pero esa es mi opinión no es como los culos claro es que la cosa es que yo creo que aquí también una cosa que es este yo recuerdo mucho y no bueno es un tema que tocan en The Good Place en algún momento voy a evitar todos los spoilers posibles pero en algún momento se toca el tema de que el consumo o sea esa es una frase que muchos los isquiaristas usan y que es cierto el consumo ético en el capitalismo no existe o sea es imposible si te pusieras a buscar oye es que solamente quiero consumir cosas que no afecten al medio ambiente ni vulneren los derechos está bien cabrón porque las compañías se apoyan entre ellos o sea está cabrón porque es difícil decir que te puedes comprar un celular que no tenga nada de que no tenga en su proceso un abuso laboral y está bien cabrón porque por ejemplo oye es que entonces que pinche libro leo porque ahora los autores sobre todo autores viejos tienen ideas que ya están caducas y luego se llegan a plasmar y dices güey está bien cabrón o sea no puede entiendo ese dilema porque es como decir no quiero apoyarlos si entiendo yo me acercaría un poco a esto como mucha gente llega a acercarse al vegetarianismo o que yo reconozco que la práctica de comer carne implica muchos abusos y cosas que éticamente a mí no me gustan yo escojo no comer carne pero mucha gente simplemente tampoco voy a atacar a los demás o sea no voy a ir porque es una muy diferente si sabes que yo no soy vegetariano y tal vez decirle a la gente oye tal vez estaré chido con más menos carne pero sin andar pero que no te andan juzgando cada vez que andas comiendo carne ¿no? porque hay hay personas en todas las cosas que es como de nada ¿por qué comes eso? ¿por qué haces eso? claro y cuando comes eso estás matando creo que hay sí sí exactamente porque es justo como su acto es un acto político por así llamarlo y es un acto que que tiene una carga política sobre esa pues obviamente hay de hay gente hay gente que es pasiva y dice sabes que pues yo escojo esto pero no te lo voy a imponer y hay otra gente que es proactivamente y que te lo quieren recordar y para ellos eres una pésima persona ¿no? que a mí en mi caso y como diría Slavok por eso colgo estas mamadas en mi en mi muro allá atrás tengo un póster de la revolución cultural en un poco de historia cuando la china maoísta empezó a tener ciertos defectos en su sistema decidieron alguien canjeó este Javier del comunismo no pero bueno de un evento bastante claro bueno en la revolución cultural Mao incitó a la gente a que empezaran a buscar entre entre sus grupos o sea gente que no siguiera los ideales de la revolución china ¿no? entonces tenías estos casos muy fuertes en los que eran comunidades enteras señalando ah es que ese güey era el patrón de acá y aunque el güey ya no tiene nada de ese poder hay que seguir y hay que avergonzarlo y en últimas consecuencias hasta lo podían volver a meter a la cárcel o hasta matarlo que ese es un caso extremo este es un caso muy extremo pero al final no estamos estamos haciendo lo mismo estamos llevando a la gente a este a esta corte pública tratando de dañarlos porque a ver estas comunidades meten a estos streamers también hubo un caso de una vtuber que igual ella dijo es que a mí me gusta mucho Harry Potter para mí ha sido muy importante y la metieron en la lista y la atacan en sus streams y dices güey es que esto no está chido y en qué punto o sea como dice como dijo Martín o sea tú ya estás tú eres exactamente igual que J.K. Rowling estás atacando a alguien que o sea no está mal que tú personalmente digas yo no quiero consumir esto y tampoco está mal te estás metiendo con la vida de alguien que ni la deben ni la temen bueno claro porque hasta vámonos el juego fue hecho por muchos desarrolladores por actores de voz por mucha gente y bueno también una pinche corporación gigantesca también todo en la vida pero no todo no todo es J.K. Rowling J.K. Rowling no lo programó J.K. Rowling no lo sacó quieren dejar quieren este te digo así como yo creo que con Star Wars que ya George Lucas ya no tiene ni ni cabida ahí creo que también con el universo de Harry Potter también hay nada más es como consultora y a veces cuando tienen ganas de meterla en algo pero ya no es el core ¿qué ibas a decir Mario? es que justamente ese era el ejemplo que decía es como si George Lucas de pronto te enterara o sea ¿qué crees que George Lucas es peor en film o algo así oh pues ya no voy a consumir Star Wars ya ese señor ya no lo toque cabrón la saga está chida la franquicia está chida de que el Capron este es un ejemplo George Lucas no es un regenerador pero si eso pasa por ahora eh es lo mismo o sea muy bien pues esta señora pues dijo comentarios muy ofensivos y que dice ay qué pedo pero wey ese universo pues está chido cabrón es un universo muy bonito que a la gente le gusta y la gente quiere agarrarlo mejor de algo horrible y es joder wey pues déjalos disfrutarlo porque te metes en sus pedos cabrón claro y ahora yéndonos por ejemplo a un tepo un poquito más o sea porque esto es obviamente una comunidad este pues así que es muy vocal en internet pero por ejemplo tenemos ahora el otro lado que es un poquito con Atomic Hearts que me lo estaba platicando porque ahora es como el dilema de a ver wey también usted es culpa de este estudio ser ruso sabes o sea porque o sea pues ellos están en su pedo pero lo cierto es de que es complicado este asunto también porque ahora vienen los que dicen no es que nosotros debemos apoyar porque esto es la guerra incluso cuando empezó lo de la guerra de estos dos países que muchos influencers rusos en México que fue como irse sobres y es como de cuál es tu postura sobre esta situación de tu país que está atacando a estos pobres fulanos y es como de wey pues o sea hay mucha gente hay mucha gente en México que estamos tan despolitizados que entre que nos vale verga o nunca nos enteramos de cosas que pasan en el país como de ah ya viste que ya sentenciaron a x político etc etc y es como casi luna ajá si 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 y era acoso también o sea era como de cuál es tu postura y con quién estás este tienes esas mismas ideologías te gustaría que se murieran más de este país y es como de tranquilo viejo yo no estoy echando unas quecas aquí en la esquina no claro y es que sobre todo es como o sea Rusia se merece seguir sacando juegos eso voy no o sea si su país es su gobierno su gobierno está haciendo pues acciones cuestionables en contra de este otro país pero la gente de Rusia se merece estar empujando proyectos de videojuegos proyectos de literatura proyectos musicales y presumírselo al mundo sin tener que darle más explicaciones a la gente más que esta es mi música te gusta o no ah está chida ah está culera y ya o sea por qué mezclarlo con esos con esas capas y subcapas y subcapas de porquería que puede que sí sean del país pero que no necesariamente nos embarran a uno o sea imagínate cuál es la visión de México en el mundo que es un país no sé agarrando como que estereotipos un país machista a un país flojo y entonces cualquier cosa que salga del país significa que los consumidores van a ser machistas y flojos está cabrón ¿no? claro entonces qué oportunidad hay de demostrar lo contrario ¿no? o dónde está el cambio que se busca sí y por ejemplo yo por ejemplo tengo una amiga y yo ¿viste a Claudia a esto o por qué estamos yéndonos tan políticos? vámonos aquí esto es xenomenoide hablamos de lo que queramos necesito una fleca para eso yo tengo una amiga que ella es es este polimenoide tengo una amiga que es rusa y ella por ejemplo ella siempre ella activa ¿cuál es su postura? ¿va a jugar a Atomic Hearts? ¿cuál es Atomic Hearts? no ella estaba en contra de la de todo este pedo de Rusia pero decía ¿por qué se llama Atomic Hearts y no el mismo título pero en ruso? pues ahí va pues quién sabe la neta igual tal vez tiene dos títulos el punto es de que esta chica lo que ella me decía era de que cuando empezó el conflicto ella estaba en contra y bueno ella siempre ha estado en contra de la invasión pero que sentía culero que de pronto porque ella estudió en Estados Unidos tenía casi de hecho ya tenía casi toda su vida hecha en Estados Unidos y si de pronto me conectaron mi visa y ya soy enemiga y de pronto donde vivo me están quitando como todo el mundo nos está embargando nos están jodiendo la vida y dice güey ¿por qué nos chingan a nosotros si nosotros somos los que vamos a protestar en contra de la guerra nosotros somos así y resulta que ahora todo el mundo nos odia a nosotros y como por ser parte de esos países pues uno tenga la necesidad obligada de tomar una postura seria o sea también hay mucha gente que vive en la desinformación política porque además estar en ese mundillo pues sí es este pues sí es privilegio saber todo de todo sobre la política de tú o del mundo de tu país o del mundo exacto y bueno regresando un poquito aquí porque obviamente la gente señala por qué específicamente atacar a Tommy Hartz ¿no? por qué a ellos específicamente ¿no? entonces mucho hay insisto porque el juego tiene mucho esta estética soviética que obviamente igual microhistoria pues Ucrania bueno por mucho tiempo fue parte del imperio ruso pero ellos lograron su última gran batalla fue cuando se separaron específicamente de la unión soviética ¿no? entonces es un juego que les recuerda que ellos eran parte de la unión soviética y creo que algunas partes son en Kiev porque Ucrania era una parte importante de la unión soviética este pues también como que les encabrona ¿no? y sobre todo que recuerde como porque aparte los eslogans soviéticos son muy de ah unidos a la fuerza y todos estamos parte de la unión a lo mejor también si se metían si estaba metiendo mucho en temas políticos probablemente la mejor idea fue guardar el jueguito unos unos mesesitos añitos más ¿no? pues sí pero es que ahí voy con la contraparte porque ese criterio va específicamente Atomic Hearts y nadie cuestiona cuando Call of Duty lo ha hecho todos los perros años Call of Duty de un todo el mundo durante la trama es de que Estados Unidos manda un comando a balancear en un pueblo de México y todos que chido wey que bueno me encanta el intervencionismo pusieron nuestro país sí bueno la explicación corta es porque bueno quien va a funar quien va a funar al juego de Call of Duty ¿México? México bebé sí pero por ejemplo Call of Duty proactivamente ellos sí tienen inversión del ejército ellos meten lana para hacer el juego oye les ayuda para el enrolar sí o sea es un insulto para mí y no por eso si lo juegas ya es que le estás dando tu dinero a lo tan entonces también es como de wey o sea simple bueno es que no es simple pues es lo que decía Javi hace rato de que si uno se pone a rascar en nuestros gustos porque o sea como personas tenemos ideales y estamos preocupados por la naturaleza estamos preocupados por el medio ambiente preocupados por la salud la alimentación el consumo ético que es con lo que se abrió esta charlilla pero no sé de que de repente es como de ah sí me compré mis toppers que se almacenan unos por uno sobre otro por este para poder irme a de camping sin dejar ajá sin dejar este residuos ah ok sí pero ¿dónde lo compraste? no pues en Amazon híjole no pues entonces ahí ya tienes tache aquí 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 o de que no yo soy una persona vegana ajá exacto exacto no pues yo soy una persona vegana que no consumo bla 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 pero le entro tantito al chesco me mama la coca y es como de puta aquí y aquí y aquí y aquí y está cabrón está cabrón y tener y tener tus toppers chingones que te puedas llevar de camping pero los compraste en Amazon pues está bien de que otra manera los ibas a conseguir ¿no? la conclusión burda es lo que decía Javier el consejo es monocético sí no es difícil y en realidad también dejar como que todo el retén de la responsabilidad de los consumidores es muy difícil porque atacas a gente que genuinamente es inocente bueno habrá algún otro idiota que diga ah sí tengo problemas con esta comunidad y por eso me lo voy a comprar ¿no? que ni siquiera sabe nada de Harry Potter pero lo compro que hubo gente que sí decía eso ¿no? de ah pues como les emputa sí voy a comprarlo ¿no? y por eso va a ser Gotti y es como voy a traerlo es otra gente que sí deberían estar cancelando claro pero es que idiotas hay porque justamente hay idiotas de este lado y hay idiotas del otro lado pero en realidad el pedo no son ellos el pedo son por ejemplo el pedo es JK Rowling el pedo no es ni siquiera es Harry Potter pero está llorando con sus billetes claro y esa morra es el pedo y ¿saben por qué sigue siendo un pedo? porque la gente sigue pinche siguiéndola no la pelen güey no la pelen es una señora grande con ideas de señora grande ajá pues no la peles güey la verdad es que el problema es que le seguimos dando más valor y ella ya se manifestó y dijo ¿saben cuánto me importan sus opiniones sobre el juego y la funación y todo eso? va a sacar un podcast la vieja loca ¿no? y es que es eso ajá hablando de su experiencia con estos temas ah porque obviamente ella flipía la narrativa y lo que ella dice monetizando la atención que le están dando claro porque ella quiere flipear la narrativa diciendo ah es que porque ella es parte de lo que se llama como TERF que es este como feministas que son radicales en contra y una de sus posturas es que están en contra de los trans porque ellos consideran que los trans pues como ellos dicen ah pues ellos siguen siendo hombres que se quieren meter en mi comunidad y por eso los quiero rechazar entonces es la postura de ese grupo entonces justo ella quiere mover la narrativa de que es el patriarcado atacándola a ella o sea justo está como tratando de flipearlo está gaslighteando a todos los que tenían facts sobre su transfobia ¿no? si no exacto y diciendo no es que tú eres más este eres más machista porque me estás atacando porque soy mujer y es como de no nada más tienes ideas pues tienes ideas con las que no comparto ¿no? esto o sea si simplemente no la pelen neta si no estás de acuerdo ah es que hay un grupo grande que la sigue pues sí está bien un punto que también tocaba en la semana de que el tema a lo mejor también es de la atención que les damos justamente a estas personas o sea la solución sería no darles tanta atención el pedo es de que darles atención también nos da como sociedad nos da vida ¿no? le pasó también esta semana a Adrián Marcelo que se le ocurrió aventar aventar posturas polémicas sobre las personas gordas las mujeres en particular es un podcast o sea si puedes tener o sea como persona también tienes derecho a tener opiniones bien pendejas pero guárdate o díselas o hazlas en círculos donde sepas que estás seguro no en un podcast que va a haber todo eso güey lo hacen para tomar el porque este güey es un conductor de un programa de esos culeros yo vi los encabezados y fue dije no ni me quiero enterar o sea ya el pedo es de que pues la misma raza también es como de no pero vayan enteres digo estamos haciendo eso ahorita o sea a mi me valía madre su programa ahora sé que yo soy un gordo gordofóbico ahora eres gordofóbico por consumirlo eres una anomalía y vas a hacer este vas a hacer un ¿cómo es el Big Bang contrario? Big Crunch va a ser Big Crunch Big Crunch verga güey si estuvo culero pues la verdad es que por desgracia aquí no tenemos una respuesta porque es un tema muy complejo pero yo creo que por lo menos sería como que cada quien haga una introspección y diga pues mira si entiendo o sabes que cómprate el juego y también reflexiona que lo que dice ya tal vez son mamadas y creo que puedes vivir bien pensando que lo que ella dice son mamadas y teniendo tu juego que es lo importante lo importante es entender y definir bien cuáles recuerden chicos que no existe un lado correcto en la historia me soplé la saga de animales fantásticos sabiendo que es una pendejada y sabiendo que viene de una opinión y esa si la escribió ella y eso si lo describió ella mira nomás los guiones ella hizo los guiones por eso están tan culeras las películas que en general que en general que hice este que en general esta mujer es este es mala escritor pues es que lo que pasa es que llegó en un momento muy específico o sea en el que logró la verdad ella tiene una gran aportación también a la cultura de nuestra generación porque yo me encuentro entre los jóvenes yo era un niño cuando salió que agarré empecé a leer gracias a los libros de Harry Potter o sea yo si me cuento entre esa gente la neta pinche la neta ya creciendo yo me acuerdo que con el día él se decía es todo medio culero ¿no? no está lindo porque me emocionaba pero pues yo al final logró acercar sí 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 pero logró hacer que me interesara la lectura y eso la verdad al fin y al cabo aún con sus ideas culeras le agradezco eso ese cacho se lo agradezco pero no por eso pues tengo que andar ni estando de acuerdo con ella ni también apoyando todos lo que la verdad es que hay que separar los ideales o sea el hecho de que yo consuma esto no quiere decir que yo esté a favor de ella digo si ya ya estuviera esta es una conclusión para mí y ya este un final y ya pero si ya estuviera diciendo que Voldemort es trans y por eso Harry Potter lo quiere acabar y ya se está metiendo todo este este aspecto ok quizás estás queriendo madroquinar con tu pinche libro culero ajá pero hasta donde yo sé solo Germán Germán Johnny Granger atrapó a Rita Skeeter en un frasco y la quería matar si Mario está como que los leyó Mario se quedó estuneado Rita Skeeter era la periodista la periodista pero era un animal es que aparte ella hace luego quiso hacer que muchas cosas que no eran o sea querían que muchas cosas fueran alegorías pero no eran alegorías de un inicio como que lo quiso insertar después y luego se volvió problemático por ejemplo infamiamente ella en algún momento tuiteó que el ser un hombre lobo era una alegoría al SIDA entonces dice por eso el conflicto de Lupin es que él no quiere estar con su esposa porque él la podría matar que puso un poco un conflicto y dices ah ok que cool excepto que hiciste un personaje que es un hombre lobo y todo su deal es que le encanta infectar a los demás lo cual si tu alegoría era esa pues estás cayendo en un estereotipo muy culero de la gente de VIH es como no pues es que no era o no era una alegoría bien pensada o lo más probable es que no era es que también pensé que la escritora pues también es una señora también creció en una época donde esas cosas eran bien normales o sea y también no le estoy excusando pero es que hay que ver las cosas de dónde vienen claro es que es eso pero el pedo es que ella también se quiso subir al tren de lo woke y empezó a decir no si Humboldt siempre fue gay por supuesto y es como en serio porque esto no me daba la impresión claro se puso a pensar estaría padre meter estas cosas en mi universo vamos a ver qué pasa y le salió bien con Dumbledore hasta eso sí pero es que Dumbledore él le salió bien porque la comunidad ya lo había hecho antes y luego fue como ah sí es canon por supuesto siempre lo pensé así además se lo sacó sí por supuesto yo también cuando ella quiso que en la obra de teatro Germán Germán y Granger fuera afroamericano bueno no afroamericano pero era era negra y dijo no pues por supuesto ella puede ser el color que quiera nunca definí tanto y es como en tu libro si lo definiste y tú autorizaste todas las ilustraciones está bien que se puede no hay ningún problema pero pero también luego decir de no si siempre fue el plan es como de no sé pero bueno chicos hablando de consumir cosas culeras Adman en Quantum Media haters haters me parece una buena transición sí no aparte yo pensé que íbamos a hablar como de más más boicotes como los review bombing de The Last of Us sí bueno es que yo traía yo traía uno medio reciente que también era y que lo platicamos pero muy por encimita porque estaba muy caliente el tema ahorita ya no tanto pero también que la actriz de voz de Bayonetta invitó al boicot al boicot sí cierto que también ahí era o sea si iba mucho de la mano porque era como de que este por un tema es que si es un tema con los altos mandos de una empresa grande que te mandaron al carajo tú quieres mandar al carajo el trabajo de todos tus compas y demás que ahí es una postura un poquito es que en todo lo que hemos platicado ahorita nunca se puede ser blanco ni negro siempre hay que tomar también en consideración todos los grises que hay en medio porque nunca desafortunadamente en estas situaciones nunca nada más es de botón A o botón B o sea siempre hay aristas y tomar una decisión que te satisfaga a ti como persona y satisfaga todo lo que eres como ser humano está bien cabrón porque pues obviamente está culero lo que le hicieron a la actriz de voz de Bayonetta la original pero también invitar a boicotear toda la chamba que se hizo pues es no y aparte dos cosas pueden ser ciertas por un lado es posible que del lado del lado de Platinum Games no les interesara seguir el trabajo con ella y también puede también es cierto puede ser cierto que ella simplemente también quería abusar de su poder diciendo de yo puedo sabotear tu juego que no le salió pero ya vemos que eso es posible no hubiera salido con la vía si no hubiera sido por los noticieros los noticieros por Vandal no hubiera sido por Vandal por la Esquirol que si hizo la voz de Bayonetta ajá es que es eso güey o sea esto en general creo que son manifestaciones válidas güey pero creo que cuando ya quieres agarrar a todo un grupo y volverlo a tu ejército para chingarte a alguien pero ya chingado ya está bien sí pues es que ahorita de hecho mencionaste un caso que que me parece bien revivir que es el de The Last of Us 2 parte 2 que bueno irónicamente no hablábamos del boicoteo del tercer episodio ah ok no sé de cuáles también también o sea es que The Last of Us lo traen el ADN el más actual es el tercer episodio el más actual es el tercer episodio que por el simple hecho de perdón justamente por todo más más estoy hasta el otro lado del misterio Martín para los que no lo sepan está en Japón ahorita no es cierto está aquí en México pero esto es de día porque estamos grabando el lunes de la mañana carajo es la primera de hecho sí es la primera vez que se ve la luz del día en el 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 el más viejo es el de la parte 2 cuando se hizo un review bombing de 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 del simple hecho de que de que no les gustó este y el hecho también no es que es que iba a decir primero que 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 por el simple hecho de que Abby era una mujer que no caía sobre los estándares visuales que tenemos como ya bien interiorizados que era una mujer fuerte mamada este en pecho y que no y que no era lesbiana y que no era lesbiana todo el mundo era no mames es que es trans no o sea también es una mujer que cae sobre este este otro estereotipo este otro pues si estereotipo arquetipo de una mujer fuerte que tuvo que ponerse de esa manera porque mataron mataron a alguien que 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 tenía cercano y tuvo que volverse fuerte autosuficiente para 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 ya sobrevivir en un mundo que 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 justamente va decae hacia la segunda polémica que es el capítulo 3 The Last of Us no se trata de zombies hay hay muchos reviews de que es que es un zombie zombie no es un zombie zombie es un es un show en el que se habla de los últimos habla de los otros justamente como como sobrevives a este apocalipsis como te relaciones con la gente como vas en la vida en la serie si nos ponemos a pensar ha habido temas con los zombies en dos capítulos ajá si si aún así es una muy buena serie el capítulo 3 es muy bueno porque te habla como de que la vida no se para siempre si también hay chance de una segunda oportunidad de que también puedes tomarla bueno con el contando el de el este domingo que híjole así se llama el DLC del 1 no me voy a decir eso no lo he visto no lo he visto es que es lunes Mario es lunes el domingo pasado no lo hemos visto todavía porque es que quema por cierto paréntesis que mamá de eso de estrenarlo el domingo hasta la noche HBO ha hecho eso desde Game of Thrones pues sí pero un poco todo viernes eso para mí está chido eso para mí está chido eso de estarte binge watchando madres es canto no 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 yo estoy de acuerdo pero por qué el domingo en la noche por qué no el domingo en la mañana para verlo cuando desayuno yo no sabía hasta este domingo que dije ah es domingo vamos a verlo todavía no está ah huevos ok porque ya noche le da sueño a Javi de que te reúnes con la familia a las 8 de la noche en punto a ver tu programa favorito entonces no puedes tardar desde la mañana como Netflix que dice se estrena el 25 de septiembre y ya desde el 25 además sí afecta la inmersión como que ver un show en la noche le da un toque de epicidad también piensa cómo estamos criados en cuanto a los shows todos los shows importantes que hemos visto desde niños cuando la tele era algo eran en la noche eran los late nights las películas en canal 5 y todo esto los estrenos mamones en la noche bueno que ahí les doy la razón cerremos paréntesis este también o sea de que también quisieron este hubo gente quejándose por esta Caitlyn del capítulo 4 me parece porque porque cómo una persona puede ser gordita en el apocalipsis y es como de puta madre gente no mames neta we atacando a la actriz frontalmente es como de we para empezar no sé cuál es su imagen de que o sea me encanta que o no es que si el apocalipsista viene a ser o extremadamente flacos porque no comen o extremadamente mamados porque son máquinas de acción y es como dude no es por mal pedo pero lo o sea seguramente ellos están comiendo de la chingada y lo que estén comiendo más si ya no está tan está rellenita bueno mames o sea qué pedo con esa raza y aunque no o sea también en la serie ya hemos visto personajes hombres gorditos y ahí no hay bronca y ahí no hay bronca exacto bueno que a su favor el weight estaba era autosustentable y podía tragar lo que quisiera es mi héroe de un mundo apocalíptico bueno eso sí pero pues sí o sea también por eso es que te digo muchas veces ya es de que no nos damos cuenta de que como sociedad no estamos quejando por estupideces en vez de de consumir es una serie consúmela y ya decide si te gusta o no y por ejemplo ahí hablando un poco nos tocó en la perdón en la película de The Whale que la pareja que estaba al lado de nosotros se salió porque no podían ver esas cosas ay no 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 yo como persona mi primera mi primera intención fue ay que pendejos pero hasta ahí se quedó o sea no me iba a perseguir a estos güeyes hasta su carro con un bat y decirles tienes que morir porque no disfrutaste esta película como yo desconozco su su back como para de que no pudieran ver la la película o sea yo incluso la vi comiendo palomitas o sea fue difícil pero la vi comiendo palomitas yo me acabo si si no o sea es que no sé es un poco de la manera en la que ellos quieren como como quieres condicionar y aparte también vamos a ser sinceros ahorita regresando por ejemplo al episodio 3 o lo que hicieron en el review porque también insisto se vale que no te guste tilastofos como la showrunner de élite se vale que digas este episodio me pareció relleno el episodio 3 que eso dependerá ya más de tu perspectiva pero se vale que digas eso pero la neta es que muchos de esos comentarios en realidad si es como si es trans de ahí la neta si lees ahí y hay dos que es que me parece relleno porque pondrían dos de gente ahí nada más quieren ser woke si quieren poner que así a gente gay es un gran episodio sinceramente es un excelente episodio yo estoy viendo perdón no es que el tren de pensamiento de que ver algo que realmente es muy normal hoy en día que son dos vatos barbones que se quieren dar amor porque están en el borde del fin del mundo se vaya a convertir en eso es estúpido es normal para ellos y van a sobrevivir de esa manera y se acabó eso fue un buen capítulo claro y es que yo lo he dicho muchas veces en show y pues es incluso mi manera de ver estas situaciones como de que si urgen estos capítulos más seguido para que llegue o sea la idea es que llegue un momento en el que pase un capítulo así y se hable más de la trama que del hecho de que eran gays sí o sea por ejemplo yo lo que sí yo esta serie la estoy viendo con mis papás somos bien de todos y pues mis papás yo los considero gente pues de mente abierta pero no son proactivamente así como de pues defensores de ningún tipo entonces cuando vimos la escena yo como primero la vi con mi pareja y luego la volví a ver yo ya sabía que iba a pasar en todo el episodio entonces yo si quería ver cuál era su reacción se dan sus besitos así y si mi papá dijo pero es que como que le sacó de onda porque yo creo que a poco así y es que además es eso o sea también no es el estereotipo de la pareja gay que digo también puede pudieron haber sido estereotípicos y no tenía porque haber habido bronca pero yo también me sorprendí porque tampoco me acordaba del arco del personaje en el juego es muy chiquito y su orientación sexual está escondida solamente plasmada en las revistas y en la interacción que tiene con ella es Selly si es como subtextual ajá pasa de que de pronto encuentra la revista de Frank y es de hombre y es de oye no pero le importa mucho porque si lo vuelves a jugar y ves la escena de cómo se rompe porque el güey es como súper violento y cuando ve a a Bill colgado se rompe el güey que es como de y de hecho él dice cuando le dice quién es he is my partner que si no sabes pues será su socio pero hay un detalle ahí que es como muy directo e igual hasta estereotípico de mi parte es que nadie más usaría una playera así de culero no lo baja ah sí o sea lo conocía a una manera muy íntima ya muy íntima claro es que es justo eso y por ejemplo yo bueno regresando al caso de mis papás o sea sí vi como al principio como que fue la sorpresa porque como dice Martín pues no es no es el caso no es la pareja estereotípica gay que ves en la pantalla y como que fue la onda pero yo de pronto ya como volví a ver y mis papás estaban inmersos así como de no mames y decía hasta si se ve la lagrimita al final porque es eso es que lo importante no es que era lo importante no era su su orientación sexual lo importante era su historia ¿no? y le aporta mucho y que entra bien en el ciclo de la historia que está contando de Ellie y de Joel entonces al final todo encaja pero por ejemplo ahorita recordando la gente que dice ah es que y los zombies que pedo porque no hay zombies todo eso también es porque al final por más que se esfuerce un autor al igual hay mucha gente que jugó de Last of Us y les valió verga toda la trama y dijo no que chido está la mecánica para no salen de la parte lúdica la narrativa para ellos les vale madres este y del mismo modo hay gente que está viendo esta serie y dice no más se ven bien vergas los zombies y les vale madres todo lo demás pero pues también hay pues el review bombing este ha sido un arma que ha estado de la chingada la verdad porque pues hasta te cuesta trabajo saber cuál es una verdadera opinión ¿no? o sea porque por ejemplo a mí me cuesta trabajo yo no voy a dar ningún veredicto sobre si sé que el juego de The Last of Us 2 es bueno o malo hasta que ya genuinidad le ponga sus horas y vea qué tal porque este porque la verdad es que me es difícil saber si es un juego bueno o malo al final porque los reviews de la crítica es la cosa la mejor cosa del mundo y los de la gente los jugadores es pinche mierda es el pinche juego más culo de la vida es como de güey cómo saberlo güey no creo que el pedo no es tanto la crítica sino qué tomas como base para hacer la crítica exacto que sean x, y, z la crítica va a estar siempre allí o no o lo que sea o bla 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 o sea va a estar o no va a estar lo que tú debes de hacer como consumidor es o una de dos tomar como base la crítica y decir sabes qué no voy a perder mi tiempo en esto o consumirlo y crearte tu propio criterio la razón por la que critiques esa cosa es lo que puede llegar a ser así de estúpido exacto pues bueno no nos hagamos chiquitos no había otro tema hablando de hacernos chiquitos hablando de review de críticas este va a ser este ligero porque aparte del tiempo pues si ya este bueno es que puse cortinilla de Ceno Show estamos en el Ceno Show pero vamos con spoiler noire spoiler noire claro que sí con spoiler sobre la película donde se nos hace chiquitos no puedo creer que al final Adnan se metiera en el culo de Kahn explotar explotar así ya se me estaba yendo a poner la plica todo eso ya saben no sé ajá este Ant-Man y Quantum Mania chicos vamos a empezar cuál es su opinión mira yo yo voy a atrever a ponerle un título a este pedo se va a llamar Ant-Man Quantum Mania el cansancio del MCU en el cine yo quiero empezar porque creo que tengo una de las opiniones más positivas y todo eso más ok a mí en lo personal me gustó de esto porque yo ya vengo con una visión un poco más light con las películas de superveves creo que después de lo que hicieron con Doctor Strange para mí era la cosa que más esperaba y me decepcionaron por completo entonces decidí que desde ahí ya no iba a esperar nada de estas películas entonces para mí Thor fue divertida para mí este Black Panther me gustó y este también la encontré bastante entretenida en buenos efectos tuvo sus momentos de comedia no esperé nada de la historia porque son superhéroes era vencer al malo y todos somos felices y ya tal vez esperaba una muerte más trágica no hubo yo como no vi los trailers no esperaba absolutamente nada y a mí sí me sorprendió Modok y para mí fue con no mames ¿qué haces aquí? tú no deberías dejar aquí que increíble wow entonces para mí me la paso súper bomba con este youtuber y a ver ya pero todavía en 7 no yo me gusto ya oh destruyan amigos eso ya yo le he encontrado decir que es una mafufada no no es una mafufada yo esta peli es una pendeja yo la tuve que ver dos veces ese fue una referencia a Cristóbal yo la tuve que ver dos veces porque me equivoqué la primera vez a encontrar mi boleto y la vi en japonés entonces vendí un cuarto de la película él fue a verla literal nada más la vio la segunda vez la disfruté mucho visualmente la vi en 4DX eso me molestó porque casi me tira la pinche silla este sí no estuvo violento no sé si es cosa de acá o fue general que era así de violento este o sea fueron muchos momentos en los que se movía la silla y perdí muchos detalles pero en general visualmente me pareció bien me pareció agradable me parecieron bien como ciertas cosas de decisiones visuales que tomaron como la presentación de Kang de Kang de Mo justamente me sorprendió me gustó esa primera persona en la que nada más se ven sus armitas y la chingada se ve chido tiene muchos chistes visuales también este hombre que creo que Javier sabe de cuál hablo se me hizo muy cagado porque justamente yo creo que que es muy simplista perdón nombrarlo el cansancio del MCU porque realmente creo que ya estamos cayendo en un punto en el que que se pasó con los cómics en su momento o sea yo recuerdo mucho que consumía cómics casi casi religiosamente hasta Fear Itself fue yo creo que hace unos 10 años fue uno de los eventos más grandes después de Civil War pero ya llega un punto en el que tienes que consumir tanto tie-in tanta este o sea es la línea principal más los tie-ins y luego pon tú que no nada más sean los Avengers sino sean los Avengers los New Avengers los New Coast Avengers este los Defenders los Midnight Sons etcétera etcétera cuatro fantásticos los X-Men los Inhumanos hay mucho que consumir entonces está chido saber que ya no va o sea creo yo disfruto mucho estas películas si no pienso en que va a haber un evento es que lo malo es que son un evento o sea no podemos negar lo que son no necesariamente todas son no las venden así y todas están ligadas a huevo sí sí y no bueno están ligadas según pero no están ligadas sí porque hasta las las poscréditos hace mucha mención hay gente que ya no consume las poscréditos ya se salen las poscréditos bueno nuestra sala no en la mía no digo son unicornios o sea yo precisamente yo precisamente por eso hablaba del cansancio del MSU porque estamos hablando si estuviera encantado te saldrían es que no lo vamos a hacer porque ya estamos muy metidos ahí nosotros nosotros sí claro pero lo que lo que les decía yo el lunes de tintazos no es una película que me haya hecho enojar no salí enojado no se me hizo pésima mala pero si digo fuck es otra película con de fórmula es una película de fórmula la pasé bien porque pues obviamente también ya la vas a ver con los amigos este la vas comentando ahí te ríes también buenos chistes en el camino o sea sí 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 pero también no siento que esté bien nunca en nada conformarnos y digo también también no es este que yo quiera o necesite que nos regresen un evento como el de Endgame pero porque entonces este se comprometen ellos como empresa a querer alargarle estirar la liga tanto o sea ya se está notando que la liga ya está aguada y película tras película ajá exacto y haberle metido o sea antes toda la la era de este de Thanos fue una cosa que se fue cocinando creo que a lo largo de 10 años ¿no? y nos dimos cuenta que ya la teníamos bien metida hasta la mitad de esa saga que nos dijeron es que estos héroes güey tú no sabes pero se van a juntar y apenas estamos diciendo la cosa es que como ya vieron que eso funcionó y causó un furor quieren replicarlo y como lo están queriendo replicar trayéndonos a los lo hemos dicho a mí varias veces a los Avengers bebé que no tienen ningún pinche desarrollo narrativo es como de que güey Ant-Man en su primera película este pues hay un crecimiento Iron Man de que de todo lo que tuvo que hacer para su armadura y no sé qué los los Baby Avengers son como nacieron súper dotados y eran fans de un Avenger ajá todos son Nepo Babies son Nepo Avengers no necesariamente pero estamos yendo para allá por ejemplo Riri Williams a cola que también esto ya soy yo tratando de justificar sus pendejadas pero la tecnología de 2001 de Iron Man 1 ya es diferente a la de Riri Williams entonces igual y por eso tienen la capacidad pero si es muy pero no es que tampoco nos lo contaron como para empatizar tanto o sea a lo mejor sí pero vimos nada más una pincelada que para nosotros fue como de la morra la morra estaba en el lugar y en el momento adecuados para tener todo lo necesario para hacer una chingona a los tres años yo creo que mi gran bronca en ese tema es de que siento de que los nuevos héroes que nos están introduciendo es igual son como secualizaciones de héroes ya tradicionales porque por ejemplo yo fui muy feliz insisto por ser más grande fan de esta película pero Shang-Chi me gustó porque es un nuevo héroe y se trata de ganar su lugar como los anteriores héroes se lo ganaron que es como te presento mi historia esta es la razón por la que yo soy interesante y todo eso y todos los nuevos héroes que nos han puesto es como ah te acuerdas de Ant-Man su hija también tiene un traje te acuerdas de Iron Man te acuerdas de Iron Man hay una chava que es igual de inteligente que Iron Man y hace lo mismo que Iron Man jokai jokai pero chida pero morra chida jokai pero garral como no pude no pude decirle nada feo no pero chida pero chida este te acuerdas de de la viuda negra aquí está la viuda negra pero esta si te por lo menos te pasaría su número para nunca contestarte sabes entonces la cosa es de que no wey no mames ni de Scarlett Johansson está como 20 ligas arriba de nosotros sabes pero ese no es el punto el punto es de que este yo si siento que esa es una parte porque es como de como que no se han arriesgado traernos como nuevos héroes y están secualizando a sus propios héroes y ese yo siento que ese es el gran tema que tiene David no y también en cuanto a narrativa en esta película también lo platicamos en ese lunes de pintazos de que de repente te venden a este Kang como es un podcast dando los lunes a las 8 de la noche en Twitch fíjalo es un podcast sin corte y yo estoy en los chat amigos y viéndolos a todos yo los modero si estaban está este pedo de que te presentan a Kang como este villano también superope o sea tiene poderes psíquicos se le puede hacer grande y chica ja es como retráctil ese pedo y de repente justamente ya cuando es la pelea de lo chido se le olvida que tiene todo eso ya no puede manejar todo con la mente ya no los rayos esos matan los puros NPCs todos se empiezan a salvar convenientemente o sea que ya dijeron que la idea original era dejar a en el mejor de los casos dejar a Ant-Man y a la avispa en el mundo cuántico se quedaron ahí y el otro wey se escapó esa era la idea arriesgada pero dijeron ay no pero es que eso implica meternos en broncas argumentales y tener que hacer una cuarta de Ant-Man y yo ya quiero hacer la serie de Ironheart wey es cual te voy a decir cuál es la cosa este es un problema que tiene el MSUO en general y eso ya se puso un video porque Avengers Endgame si me dejó cagado cuando al final todo se acabó mal y eras poder ahora que lo dices yo creo que si le querías dar una bomba cabrón a tu historia hubiera sido que Kang hubiera mostrado lo cabrón que es matado a Ant-Man han escapado del cuantum y así te hubieran dejado para que te quedaras así de no mami con el culo torcido pero es que es aquí donde viene el tema wey que es a lo que voy que el problema de la estructura de Marvel es que hay que entender que cuando Marvel saca una película en este momento se están produciendo y se están escribiendo otras seis películas entonces el problema es que todas las películas de Marvel tienen que terminar con el status quo más o menos estable hasta que llega un mega evento como el blipeo de hecho el blipeo ha sido la cosa que más ha tenido relevancia pero por ejemplo Eternal sacaba con un pinche nuevo continente pero nadie vuelve a hablar de pinche continente porque es algo como relativamente esa película me gustó esa película honestamente no tengo grandes peros con ella y también es una película muy odiada no claro de hecho ahí luego podemos ahorita hablar justamente de esas recepciones pero ahorita mi punto es de que por ejemplo en Moon Knight este ¿cómo se llama el dios? se me olvidó su nombre Konshu Konshu movió el pinche cosmos así y todo o sea que cool o sea eso no afecta a los guardianes de la galaxia o sea ¿qué implica que Konshu haya movido el cosmos nada más para ver un mapa? este o hizo que creciera Grud exacto o sea como que las cosas no pueden tener un impacto muy fuerte o sea nadie está hablando de que el continente nadie está hablando de esto entonces el problema es que si tú llegaras y dejaras a Kang afuera pues la gente no se compraría de que Kang salió y dijo me vuelvo en 5 años en lo que pasa en las otras películas exacto o sea tienen que regresar a un status quo y ese es el problema como que tienen que mantener a Kang aunque justamente la decisión más pudo haber salido y dongradeado a lo mejor el precio de salir a la realidad a este universo fue que perdiera toda su tecnología que había dejado en el mundo cuántico que tuviera que encontrar no creo como gemas o algo ajá pues ahí como los anillos exacto los anillos exacto o sea podría ser algo así nos tiene que explicar también eso de los anillos del poder que también terminó con una escena post créditos bien críptica exacto que eran como tecnologías muy cabronas la llamada que reciben puede ser este güey absorbido por el motor cuántico ah ok es que es justo lo que lo que habría que saber exactamente porque lo chido de Kang que es que es el maestro del tiempo muchas cosas que ya están o sea aquí es donde viene lo raro yo bueno nada más dejen dar mi opinión rápido de la película para poner así empezar con teorías sin bases yo creo que la película en general insisto se me hizo la vi en general me gustó yo creo que Paul Roth es un protagonista demasiado agradable entonces me gusta a mí siempre que lo veo a mí es de mis personajes favoritos ahorita del MSU como que siempre está cagado verlo ¿no? de ay pues quiero una naranja es muy bueno mi pedo con la película es de que se la pasa poniendo o sea establece cosas interesantes que nunca explora al final porque está muy ocupado siguiendo planteando cosas interesantes y nunca llega a nada con ninguna de ellas por ejemplo establece una dinámica interesante entre Cassie y Scott que Scott ya está como satisfecho con que él ya salvó al mundo y entonces ya no le interesa o sea él quiere dedicarse a su familia y tiene el otro lado que Cassie le dice güey es que sigue siendo un héroe debe seguir siendo un héroe ¿no? y entonces esa es una dinámica interesante que me dio que en realidad al final no llega a ningún lado porque no se explota bien porque vuelve a tomar relevancia cuando está en el reino cuántico y le dice oye es que debemos de salvar a esta gente pero al final Scott no como que esa dinámica no vuelve a entrar en juego porque es como de ah la necesidad es que salvemos a esta gente de todos modos entonces la dinámica ya no llegó a ningún lado luego llegas y establezcamos el reino cuántico pero al final es como de vea la resistencia espero que te interesen a estos personajes con los dos minutos que te los enseñé porque no van a volver a salir hasta el final y entonces también como la causa de ellos no está interesante por cierto Janet Van Dyne diciendo ah es que oye nadie debe meterse con el reino cuántico pero al final de Ant-Man 2 estaba mandando a Scott Lang al reino cuántico y es como de eso no te preocupó antes porque ahora resulta que nadie debe de meterse en el reino cuántico si en Ant-Man 2 tú nos estabas ayudando a meternos al reino cuántico como dijo Gorras o sea ya es el pedo de tener tantas películas y tantas mentes trabajando en una misma trama a la larga pues obviamente se va a volver incosteable y invivible darle lógica y coherencia a todo lo que ya se ha escrito y se ha hecho por por años décadas porque además esto no parece tener fin incluso o sea después de la saga de Kang no sé qué se les va a ocurrir no pues tienes que van a ser los X-Men para seguir haciendo todo que díganse que históricamente en los cómics después de Secret Wars no hay nada sí de hecho realmente todos estos reboots llegan a ser muy raros no 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 es que no haya nada sino que casi todo se rebootea después de la primer Secret Wars solo de la historia del traje negro después viene creo que sí fue después de esto de Secret Wars que empieza la última casera de Kraven en cuanto a Spider-Man empiezan nuevos actos para los para los los X-Men que van el multiverso de los Spider-Verse es lo más relevante que ha salido después de los Spider-Verse es lo más sí todo lo que ha sido Across the Park no no es el Spider-Verse la película Edge of Spider-Verse Spider-Verse Spider-Geddon estos son como como los puntos más grandes en cuanto a Spider-Man en cuanto a X-Men toda la locura de pinche Cíclope ADX ahora es este pinche bestia el que se volvió loco como que ahora la fórmula es que un X-Men se vuelva loco y se vuelva un genocida y lo vencemos sí justamente pasó en la segunda Secret Wars que fue la de hace seis años siete años de Doom de los dos ha sido Doom el que resuelve todo pero en el segundo se vuelve como en los dos ha habido Battle Worlds o sea por ejemplo en el segundo le empezó a ver como más relevancia hacia Xica hacia Deadpool porque Deadpool tuvo como fue el que cerró el arco fue el que abrió la idea de que los mundos estaban colisionando estaban colisionando los universos él se reencontraba con su hija tuvo un final feliz pero el final fue que se colisionaron estos dos universos y varió ver gatos pero empezó Battle Worlds donde empezó a ver como todo este arco con Xicla era Xicla y los solo en comandos luego que va un poquito como el reemplazo de Deadpool luego vienen todos no me acuerdo todos los arcos realmente ahorita porque hubo uno con Elsa Bloodstone hubo Red Dinosaur Munger este un chingo pero todo esto le cantó en 2015 con los All New All Different Avengers que es cuando empieza a entrar Sam Wilson como el Capitán América años después Ironheart Kate Bishop con Matt Fraction que es un gran un gran arco de Hawkeye ahí es donde empieza todo este cambio de batuta de los Hawkeyes entonces bueno también en este cambio de líneas universales fue cuando Wolverine murió nunca había escuchado tanto lore real de Marvel y no solo opiniones de referencias de películas Wolverine Wolverine muere antes de esta de este evento para ser Roman López ¿no? o sea se muere Wolverine pero traen a Old Man Logan lo saca en este se va el nuevo Wolverine no solo es Laura King sino es este es Old Man Logan este entonces hay como mucho o sea después de esto todos estos reboots All New All Different Avengers no pegó tanto después hubo otros yo ya le perdí la pista o sea yo puedo hablar hasta ahí pero ya no empezó a pegar tanto los eventos más grandes han sido Spider-Man se han sacado y de hecho no hay más hoy hace poco que ya están planteando traer otra vez el Ultimate Universe entonces es como de si es no mames ¿por qué? todo este desmadre empezó porque quisieron eliminar el Ultimate Universe y ahí vamos de nuevo como no si hay que traer a los Ultimates otra vez porque aparte era un universo bien raro sí pero me gustaba a mí de hecho yo ahorita he estado leyendo el Ultimate Universe ¿a ti te gustaba? porque los gemelos andaban sí el incesto me mama Game of Thrones ¿sandaban en el Ultimate? en el universo de hecho es curioso mucha de la estética del MCU se basa en el universo Ultimate de hecho de ahí es donde viene Nick Fury Negro y todo pero este se hizo infame porque el universo Ultimate este era muy edgy entonces como que querían que todo fuera como oscuro y tal porque por ejemplo Hulk en los Ultimates es una bestia literal se come a sus enemigos en varias ocasiones él resuelve los pedos comiéndoselos y se supone que entre los arcos es de que este Pietro y Scarlet Witch eso tiene una relación incestuosa y de hecho hay como una mini referencia cuando Hank Pym porque ahí es donde Hank Pym le pega a su esposa y se divorcian Hank Pym crea un tron y a visión como androides de apoyo y como que van pasando y Scarlet Witch así como se le queda viendo y llega Pietro le acabas de guiñar el ojo a ese robot hijo es como de guay referencias este pero o sea de hecho en los Ultimates este Capitán América es un viejo pedorro ya 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 así es pero bueno estamos en Nancy justamente acaba de tener un flashback al lunes de tintazos al lunes de tintazos decir what bueno pero le gustó si quieren saber más de un tema por favor no olviden visitar Twitch hoy a las 8 o 9 de la noche donde va a haber lunes de tintazos con nuestros amigos les tengo una teoría sin bases Edmund si perdió Edmund no escapó porque la escena final que se ve que está Scott caminando pasan cosas interesantes una es que él va primero a tomarse su café con el señor que no sabe su nombre y primero le dice son 12 dólares sé que pero al principio le daba todo dice tú nunca tienes que pagar nada pero ella dice son 12 dólares gracias Ant-Man y es raro porque uno no conocía su nombre y ahora sí le cobra pero no ha pasado nada o sea para la gente normal no saben nada que pasó en el reino cuántico luego sigue caminando y hay un graffiti de Ant-Man que no estaba antes entonces luego sigue caminando y hay un momento que es cuando empieza a decir si lo salvamos ¿verdad? y se pone como confuso en ese escenario adelante de él hay una pareja y la pareja ya la había pasado dos veces como en Matrix que te encuentras que se quiche a la Matrix entonces yo tengo la teoría que no que es una teoría sin bases puede ser una continuación pero que Ant-Man en realidad no salió simplemente metió tanto a Janet como a Scott en un look como él dijo que él podía puedo ponerte en un momento y que repitas ese momento todas las veces que quieras y en realidad si se escapó si este fuera el caso no sabría por qué no enseñártelo porque habría sido un final muy interesante pero este es el mismo final de Loki nada más que lo pasas así que estás en otra realidad o sea lo mandó otra realidad y en realidad no ganó también como la la teoría sin bases me gusta mucho esa teoría sin bases pero si lo pensamos de esta manera hay un universo en el que Kang sí se salió o sea hay una línea en la que sí se salió entonces existe aún todavía un Kang el conquistador pero nosotros estamos viendo sobre esto ajá en la que Scott sí lo logró aventar contra el motor ese es tirar la línea otra vez pero Kang el conquistador sigue ahí o sea tenemos que ver si en algún momento dicen es que no encontramos a Lanck o sea Lanck y Atman y The Wasp no sabemos dónde chingados estén un día desaparecieron y no sabemos qué pedo con ellos ahí podríamos decir ah no mames pues es que si puede ser porque también hay un dato que también a mí me saltó y era de por qué la hija pasó de rubia a café sin ninguna explicación ah que fueran como cambios de realidad y por eso están así pues sí puede ser se puede pues de hecho ¿por qué poner la escena poscritos donde están todos los kags diciendo ah bueno de hecho es lo interesante porque se supone como dice les estamos haciendo la chamba pero es como de ah no mames está muy chido lo que están diciendo ¿por qué me hicieron eso? claro o sea en el final quién sabe o sea porque insisto o sea si hubiera sido ese el caso ese habría sido un excelente final el final de que salga así y se dé cuenta como que está en un loop y ya ese habría sido como el final Thanos de cuando se voltea en Avengers 1 y dice meterse con la tierra es meterse con la muerte y sale Thanos así sonriendo y dices ah no mames quién es este culero morado quién es Barney Barney crossfittero Barney el vergueador pero pues la verdad es que ahorita insisto por eso son sin bases las escenas poscreditos por ejemplo que ya enseñan como este consejo de Kanz donde está Ramantut y están como estas versiones como que están invocando porque justamente según lo que entendí que mi teoría original era de que este Kanz era el The One Who Remains de Loki pero no ya vi que si este es como el Kanz el conquistador este es como el gran villano el que venció a Ant-Man y que si fue como que por lo que entendí es de que el consejo de Kanz lo desterró al reino cuántico para que se perdiera y lo que dicen es ahora ellos ya los vencieron que esa es mi teoría cuando empiecen a decir lograron vencer al desterrado pero también se están metiendo ya con el multiverso que está interesante porque en efecto ellos están viendo como si ya se liberó el multiverso pero ellos no son los únicos que lo controlan ya tienen casos como el Hombre Araña como Doctor Strange que ellos ya están empezando a tocar a los guardianes del multiverso que vimos en War If que es casos donde los Avengers están teniendo como logrando tener injerencia sobre el multiverso y es por eso que la dinastía o sea todos los Kanks van a empezar diciendo no pues hay que ponernos truchas porque si no o sea es momento de salir a la acción veremos en qué se pone y obviamente también tenemos nuestra última cena post créditos que es nuestro adelanto de Loki segunda temporada donde ya por fin volvemos a hablar a mí también wow está alrededor de Joe McQueen y dice hey él parece tan bonito ¿por qué te dice? es más de hecho para este Mobius es tan poco impresionante que ni siquiera merece un wow le dijo tú dices que era tan mal era solo un hombre normal wow 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 pues la verdad es que digo insisto yo vi muchos que a mí me gusta mucho como actúa Jonathan Majors y yo creo que sí tiene un potencial para ser un gran villano ajá yo la verdad es que siento que esta no fue una gran carta de presentación porque pues exacto es que es un villano muy cabrón y el pedo sobre todo porque le ganaron de una manera muy mundana como de ah sí ejército de estas teniendo unos poderes tan interesantes y le dijo yo me he chingado a varios vengadores te he matado varias veces en otras eres el del martillo o sea me encanta como él ya le valen verga a todos y es como tú eres el del martillo por cierto me gusta como mucho de su manipulación o sea fue como de ahí voy a fingir que yo no te conozco para que sueltes la sopa por ella que de hecho se ve luego luego porque le dicen ni siquiera te topo pero cuando termines entonces que vamos a hacer Ant-Man o sea como que él se ve perfectamente quién era nada más era que no se sintiera de que era un vengador era como estás meco todo lo que canta te sirve acá de traer así tus das ajá de qué todo lo que dijeron yo lo piqué en todos estos son como unos hay un detalle que no sé si pasó porque lo vi en la primera vez y la segunda no lo vi cuando choca contra el motor cuando choca contra el motor del quantum ajá se ve una sombra negra cuando choca se ve una sombra de él mismo es la virgencita de Guadalupe en ese momento llegó casi oye y esta rosa sí fue la virgencita que entró al universo de la rosa de Guadalupe siempre estuvo güey la virgencita también ayudó por favor pero de quién era la sombra entonces él mismo nada más que voy con esto porque lo vi en la primera vez la segunda no lo noté tanto pero es que esta es mi teoría sin bases pero es que jonathan mayors va a ser el billón de que es el que está más arriba de oh no mames güey entonces lo que puede haber pasado es que en cuanto chocó contra el motor cuanto se volvió más poderoso iba a regresar como el billón eso está demasiado cabrón güey porque el billón eres otro pedo güey yo no sé billón eres como ya casi casi es el avatar de stanley güey o sea es este es este ser que es superior a todo y que es cierto soy un avatar de stanley por mí y ya no y este ya no va a ser un cameo después de haber vencido a Chris la neta sí tengo muchas ganas de ver critteres yo no me acordaba que michael y jordan las dirigía las dirigí va a estar muy buena la dirigía va a tener cosas de anime seguro y va a salir de hecho sí lo dijo ya vieron la entrevista te lo pasé sí hay una entrevista donde él dice que hay una hay una sí 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 es cierto sí es cierto tiene razón hay un golpe hay un golpe bueno se dice que las inspiraciones es entre naruto hajime no hipo y dragon ball pero que hay un golpe que es muy cinemático pero que es como referencia cuando le pegan a a goku o esa freezer que o sea y que hasta se ve como el recoil del golpe ajá de la espalda sale la sangre como cuando le pegan a alguien y se ve como por atrás le sale como el aire lo cabrón que estuvo ese vergado oye va a ser la primera de gritsi si es la primera que me parece adecuado ya se pelearon ya se pelearon por eso ah si hubo gente que se quejó pero no 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 este es talón también ya le dijo sus cosas de veras no me sé bien ese chisme pero se pelearon sí ay es que oye a ver era como a ver yo lo vi como que era alguno ya no puedes estar en mi película sí y ese bueno era como consensuado eso de o sea sí pero se no chisme mentira lo dijo david y no yo lo vamos a checar según yo yo tenía entendido que era como algo esperado porque era como el arco de si se había acabado el arco de rocky y ya era el momento de darle la batuta directamente era bonito verlo ahí era como era no sé sí pero mira rocky ya venció a ya venció a la unión soviética y ya venció al cáncer o sea ya pues sí güey sí o no y se ganan nuestros corazones pues no encuentro pelea de Stallone con Michael Jordan pero sí encuentro boycott increíble pero no veo veo que es como en el usuario no veo que estén peleados Stallone y Jordan vamos a vamos a bueno mañana yo le llamo a Stallone al otro Michael Jordan eso es un chiste de Space Jam 2 mira hay que hablarle al CEO de Tecate que es el que tiene el contacto directo de Stallone y él ya nos puede para que nos pase el cenochismo también el de Bruce Willis con Bruce Willis se le olvidó sí ahhh que es este canal amamos en los comentarios lo que más dice cancelen a Marta pues bueno ahora vamos a a la sección favorita de nuestro invitado que es leerlo en voz alta lo hacer no mames la biblia que nos dejó voy a leer leo los comentarios yo a ver va 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 me parece adecuado primero que primero que Mario lea los que no son de del monquite cutli doctor Bank dice esto lo dijo en el de Nintendo y la nostalgia luego llega el Switch Pro los medios güey era puto pedo el Switch Pro no existe son los papás güey toda esta semana hubieron más pinches videos memes de que ya viene ahora si ya güey ya disfruta lo que tienes la mejor consola de la puta historia lo de la segunda ola de Splatoon 3 es al parecer el mundo que sería del equipo que perdió en el último Splatfest equipo orden creo que en alguna de las sesiones de tictazos mencioné que a ver si utilizaba en otro podcast me lo recuerdo en las sesiones de tictazos mencioné que a ver si utilizaban el equipo orden en algún DLC imagino que si le atiné en que no querían desperdiciar todo el arte y modelos del equipo orden si si está pasando en el DLC que todo está en blanco pues se supone que es por lo que ganó ese el Splatfest del equipo orden y caos van a ser como ese ¿en el DLC de qué color es el techo güey? ¿que qué? blanco el techo ah sigue sigue bueno ya ahora si empieza todo con Martín empieza con sabes que estaría chido en el último ¿ves desde el principio? sí dale Mario por favor qué guapo se ve Javo con su chongo de Jason como va Jason mamado y aparte hay un punto en el que se le está haciendo así yo le estoy tratando de copiar ya me sale pero me se queda más como palmerita de pedos cerramos los 7 días de la semana las 24 horas del día de los 365 días del año ese es compromiso del lugar de dentistas del lugar de dentistas que abrían las 24 horas del día menos ese día y hasta que le pusieron que haber sobrado y creo que What If está fuera de la línea de tiempo del espacio ¿en serio? como en el mundo cuántico no que esté fuera del canon sino que esos los van a soltar cuando se les antoje anual este año así viene en este año a ver hay películas en algún punto esto iba a pasar y es el mismo fenómeno que pasa en los cómics hay tantas líneas ¿sigues siendo el doctor? no esto es de Martín ya voy a complicar en que un evento vuelva a generar lo que generó en Jake gracias por decirnos lo que pasa gracias gracias así se siente así se siente Ant-Man en su loop yo creo que más bien cayó en otra línea del tiempo eso es más probable sí porque como Loki eso me encanta tal vez si acá mató a todos los Ant-Man dijo ya caí aquí imagínense si no hubiese traído el micrófono en la chopa el Henry Cavill de Xenovement eso fue cuando lo quitaste traías el micrófono aquí imagínate si te hubieras traído acá ah no el micrófono no es ese imagínate si hubieras traído ese micrófono así se hubiera oído hasta con eco yo buscando las fotos de niña Rogers es una niña Rogers yo buscando las fotos es una niña Rogers perdón 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 no sabía como que no hay chisme seguro alguien madreo a dame siempre alguien madreo a dame siempre siempre alguien madreo a dame Martín Chubicosa broma eso me gusta mucho dijiste Big Time Rush sí es el único que lo que alguien me lo dijera porque dije el juego de de Bethesda Big Time Rush ahora alguien lo cachó gracias donde quiera que estés por qué traes por qué traes una playera de Jerome Boateng pero quién era David traía una playera que decía Boateng pero es una playera del trabajo era muy cómoda estaba muy cómoda eran los sprites moviéndose así ñe pum ahora son los modelos 3D moviéndose así ñe ñe chile tu madre a que el juego se le antoje darle los turnos que sean al jefe y usar el mismo es logro eso es preparación de terap rights perdón wey pues es que no es mi culpa que los dos los pudieras con el mismo ojalate aquí te espero ya vamos lo que dijo ella él me estaba llenando de que no lo puedo este de que no le voy a llevar pronto sus cartas y me cromé y me compré un kanasawa pikachu ¿la tienes ahí en la mano? no 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 está en su en su vivienda no me sirves pediste perdón no sé por qué pediste perdón no perdón la era de ultrón indie pobre mario jajaja que bueno que nunca he jugado con él si has jugado con él de hecho le causaste pesadillas como 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 no tal quien y no quiero shamearte mario pero ese día fuiste el único que hizo self destruct si cierto el único que hizo rage quit se dice está muy alto está muy alto odio smash odio smash jajaja si no sabe por qué odio smash vean el senoshow anterior ahí hablamos de la furia la que acaba de hacer y la posita verde perro y si la que te hacía gordita no es cierto yo he jugado con javier y cuando va ganando la plática es muy divertida cuando va perdiendo y te deja el tema no y entonces para no morir les voy a decir una clave puedes escuchar puedes escuchar su respiración no ahorita te lo dirías te lo dirías que no está ganando le voy a ir ganando de repente no escucha no wey ustedes miren no es por mal pero cuando me concentro en smash me empieza a dar taquicardia no es mal pedo para nosotros no mames cuídate me hierve la sangre yo por eso amé la temporada en la que jugué online con Javi pero era Monster Hunter porque era hacer equipo y también ahorita Splatoon porque no y yo yo me divertí un chingo cuando nos putearon en el S uy no yo me la pasé de huevos él no él no se fue a ver The Last of Us se fue a golpear el costal si me fui ah de hecho hay hay este videos en Twitch cuando estábamos jugando con Jigglypuff que me levanté para darle un verga al costal hay un clip hay un clip no mames ese fue un gran ejemplo que me levanté puta madre wow yo así llegué al entendido de dejar de aventar cosas ya no quiero pagar por algo que no debería romper eh amigo igual si quieren al final les doy mi comentario de cuantos son las veces que me ha que me ha agarrado Twitch al jugar enfermero Salieri todos mis amigos de Xenomenade subieron un nuevo episodio dos minutos de ellos hablando de su tilte enfermero Salieri enfermero no no creo que lo hay el chamán Estradivari que me ibas a hacer dejar el comentario de Reg el subtexto de que me gusta ser sodomizado no es subtexto wow wow es bueno saberlo es bueno saberlo si voy a decir por viaje cada que digo que me mama jugar con ustedes Street Fighter nada más le gusta Kery que meta espérate wow también no te hablamos mientras me llena entendí la referencia dijo y por último que mal envejeció este show y me pasó un día Pablo Blin nos deja una biblia quiero tratar un dato curioso aparte de contarles como me enojaba antes con los videojuegos creo que el Martín me está sustituyendo ahora con los muchos comentarios como los que yo hacía antes y me doy cuenta que ustedes marcaron un poco de mi niñez y mi adolescencia nosotros marcamos tú ni ¿qué? ¿cuántos años? porque cuando yo las conocí porque cuando yo los conocí era un poco inmaduro con el spa y todos esos y los time out y se dan cuenta en Twitch ya no hago tanto eso y ahora sí comento pero no tanto como antes y por eso les tengo aprecio sé que es aún para ustedes pero siento que me debo ofender y no sé por qué no, o sea sí me está atacando o sea me encantó porque este es un momento en el que él tiene o sea solo queremos decir el feudo está siendo real que ya no es Paulo Blink ahora es Paulo Blink Shippuden y entonces que ya no va a tener que ya no va a tener pero aprovechó para meterle un rey en un vergazo a Martín llegó así y dice será después Martín aquí se escribe mucho porque quería dar ese dato gracias por leerlo y aquí viendo el podcast gracias Paulo cuando jugaba el Super Mario Bros. Wii apenas no empezaba el comentario no, no, ya el siguiente me empezaba un poco y gritaba poquito y brincaba del sillón me movía mucho algo que tengo en común con Javi es que cuando me compraron el 3DS desde el principio mis padres me advirtieron que si lo bañaba lo dañaba lo dañaba ya no me van a comprar nada esa es mi historia de hecho es que ahí está el problema la cosa es que los videojuegos no se bañan con un trapito húmedo los limpios exacto no lo bañes nada más límpialo de hecho aire comprimido y ya de hecho cuando me enfermaba mi mamá no le gustaba que yo jugaba este videojuegos cuando estaba enfermo de la panza no le gustaba que me va a jugar a videojuegos porque le dolía más la panza eso es un tema tranquilo tranquilicémonos porque si la úlcera está a la orden del día sí es un problema saludo para ti salud este Lach dice por ejemplo es como los que contó Javi es que su pejehuelito dice que los juegos nos hacen violentes su pejehuelito ay Javi dice llora y cabecita de algodón Javi dice llora el mamá de María venga llora el mamá de María un abrazo a la señora este Kennedy tengo respeto a la señora María sí Mrs. Mario en Twitch le pusieron señora Mario a entonces sería Mrs. Kennedy señora Kennedy Abigail dice Javi ya no terminó de contar que seguro golpeó a su terapeuta y no golpeó Javi golpeaste ya estás deshaciendo el set-up otra vez Javi dice de pequeña yo no me enojaba lo intentaba mucho o al final me rendía y continuaba con mi vida jajaja y digo groserías pero nada grave está tan loco si te ha tocado no sé Lach dice este tema es muy interesante porque tiene como trasfondo el cómo manejamos la frustración y la pérdida y puede haber un problema de manejo del enojo detrás no de hecho si tiene toda la razón dijo si ya estás aquí porque no te lo vas a comer va a ser la competencia del frases de pero este se va a llamar finomenoide y el otro lo dije yo dice mamá porque no hablas cuando es en el estadio sí qué pedo qué pedo mamá eso se apareció dos veces en el show de hoy es difícil hablar mientras se viola bueno ahora sí cuéntanos Martín para irnos tu experiencia mi comment de la ira no creo que ahí se alinea mucho a lo que dice Lach realmente a pesar de lo omito suave lo omito se alinea mucho al hecho de que es mucho del control de la ira o sea yo tengo entendido en mí que tengo ese problema que trato de no enojarme pero cuando me enojo es un enojo desbordante pero justamente a la hora del videojuego los primeros años no me frustraba fue hasta que empezaron las cosas competitivas ya me hice Overwatch y después con Javier el Smash porque de hecho yo disfrutaba Smash pero cuando de repente fue esta gana de primitiva de ser siempre mejor mejor que nadie más con Overwatch es muy frustrante si no te gusta pues mejora güey por gente como él se vuelve un iracurro este en Overwatch es muy difícil porque son cinco personas contra cinco personas o sea no puedes enojarte de ay es que soy un pendejo o es mi culpa yo tengo mucho la costumbre es porque todos yo tengo mucho la costumbre de mandarme chingar a mi madre pero no literalmente a David le sacaba mucho de pedo y creo que hasta la fecha le sacaba mucho de pedo este porque yo le gritaba yo estaba en otro en otro lado y nada más oía el Smash eso iba tú sabes eso dice ahorita pero otra vez hombre de meterme unos madrazos en la rodilla pero no golpes no no madrazo señor madrazo este es como como mi trade tóxico de la ira en el Overwatch y ya cuando empecé a jugar Smash fue lo de Javier o sea así empecé a como no podía lograr llegar a ese punto en el que ganaba me frustraba tanto que empezaba a pegarle el control contra la pared o a aventarlo llegué a aventar dos controles de hecho el control que tengo hoy es fusión de esos dos y mi Switch Lite pasó a mejor vida porque un Terry me ganó sí yo te entiendo yo te entiendo no yo te entiendo yo sé perfectamente el Doctor Mario que destruyó mi primer Switch el Sam que destruyó el segundo pero te vas tanto de no hacerlo porque justamente es mucho un mal control de la ira y manejo de la frustración de hecho ya funcionó mucho porque la última vez que jugamos se le estaba ganando con mi Richter empezaba a enojar ni eres tan buen mi Richter hijo de tu puta madre como me cagan y yo de ahí ya lo cambié de golpes a Shaming a Shaming entonces luego lo tibagué le puse en su lugar no pero sí es cierto sí es cierto Martín sí tiene razón y Laksh también tiene razón eso habla más de cómo en nuestra manera personal lidiamos con estos pedos y es como un reflejo muy negativo bueno porque yo creo que como es un lugar seguro el videojuego nos damos permiso de ser muy ser más tóxicos de lo que tal vez seríamos en la vida sí o sea porque no es como que si alguien te lo hacen por ejemplo si alguien te tibagué en la vida real le avientes el control de la cara ¿sabes? pero estás como en el control de que estás en un lugar seguro y no puedes afectar a nadie más que a ti es como que tal es por eso por eso recurgitamos más sí que te estás afectando tú y o sea sin darte cuenta podrías hacer los terceros pero si quieren dejar de ser así vean las recopilaciones de los momentos más salty de smash nunca los han visto están mil cabrones da una pena que si es manchales yo creo que debo de bajar de cinco mil rayitas a mi ira madre sí sí exacto pero bueno después de esa conversación mientras eso pasa ir a buscar terapia gracias a nuestro patrocinador BetterHelp BetterHelp para un descuento del 0% en su primera consulta nos vemos en el siguiente Zeno Show donde tal vez y solo tal vez todos estemos en un en otra línea del tiempo mira David obtuvo su traje negro ahorita y se estaba haciendo su flequito de Peter Parker adiós pero lo averiguaremos en el siguiente episodio nos vemos gracias Martín por haber estado bye bye ay que bonita superman cuando nos la cambiaron que nos cambiaron que que nos cambiaron la música ah